Yo le voy a escuchar, pero voy a estar en pantalla de carga, o sea, no voy a... Hola, bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, no vamos a... ya el mío también está en pantalla de carga, para sus últimas configuraciones, chicos. Yo no meto presión como el tío Peter. Bienvenidos una vez más a un podcast, bandita. Hoy vamos a traer un tema de videojuegos, pero con varias cosillas ahí a colación, bandita. Esperemos que sea de su agrado. Quien quiera que lo agreguen. Tengo mucha gente que quiere que transmite en mi Facebook personal. Pues así no pasa nada, güey. Bueno, yo ya lo inicié, ya nos están viendo acá, bien cachondos en la pantalla que acaban de subir al WhatsApp. Te quedo mamá, loma. Y más con la rolita que le puse de fondo, ay Dios. Thank you, thank you. Además atraje un pulquito. Eh. Jejeje. Me falta... ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Nada, nada. Yo ya estoy en el camino, yo ya no estoy cambiando eso. Va, la de tres dicen todos. ¿Quién presenta hoy, pérame? Quien guste, eh. Por mí no hay problema. Y quiero presentar el día de hoy. Yo también como guste. Vale, pues ahí los presento. ¿Y terminar? También, tú nos terminas. Va. Son las seis de la mañana. Bueno, creo que ya es hora de terminar. Creo. Creo. Nos dicen para allá. Ay. Yo ya, eh. Bueno, chicos, yo ya voy a empezar. Y espérame también tantito, espérame que estas cosas de rom y sesión o que chingados. Y si te quieras de hacer, yo voy a esto. No, no. Ya saben, va. Ya saben, banditas. Y no es fake, no es stream. Así que usted no se preocupe. Sí, oye. Esto es en vivo. Porque ahora no se ve la cámara doble. No se preocupen, ahorita la ponemos doble. Oye, Catriz, ¿y Fer? Este dice que ahorita entra, que tiene tráfico en su... Bueno, que hay tráfico de regreso de su chamba, pero que sí entra un poquito tarde, pero sí entra. Y es, espérame tantito, déjeme entrar a inicio sesión en esta cosa que se cerró. Seguro el cabrón anda acá en el gimnasio que puso en Morelia. Uh, seguramente. Estaba administrando, estás viendo. Dile que te pase. Me puse a saludar, güey. Yo dije, no mames, güey. O sea, yo iba a... Yo estaba en un cuartito. Creo que a quién le platiqué. Creo que el... Acá de cómo que estás en un cuartito. ¿Qué andabas haciendo en ese cuartito? Es que en el rancho de mi papá. Ah. Mi jefe hizo un cuartito. Como tipo bodeguita para todas las herramientas y todo eso. Entonces, tenía que subir a prender la desbrozadora. Porque tenía muchos días que no la prendía. Oye. Ya la prendo. Y la dejo ahí acomodada. Y voy bajando para ahora sí bajar a las corraletas. Y pues yo... Pues yo les soy sincero. La neta, hay veces que yo me quedo ahí en las escaleras. Y pues veo para abajo. Y pues me aguito por mi jefe y todo. Y no sé qué medio... O sea, yo nunca volteo hacia la calle. O sea, nunca. Yo nada más... Porque las escaleras ni siquiera... O sea, tienen un barandal bien cortito. Y son de esas escaleras de fierro. De esas metálicas. Entonces, pues tienes que estar al tiro. Porque si no, pues te caes al pinche vacío y la chingada. ¿Ya puedo pasarle? ¿Ya puedo pasarle ya a la otra...? Dale, dale. No, no. Pero no falta acá tres. Ok. Y pues volteo hacia la calle, güey. Y no manches, y que veo el logo de Fer. Y yo dije... ¡Ay, la madre! ¡Qué veo! Este güey que... ¡Ferro! ¿Qué haces a mí? Se vino a poner su gimnasio acá. Fíjate. Pero fíjate... Ya ves, ahora sí. ...el mundo, güey. Y agarraron el mismo logo, güey. ¿Ahora sí? Sí, también hay unos chavos que igual... Este... En... No me acuerdo en dónde tienen el mismo logo. Es que es de Canva. Ajá. ¡Sale, raza! ¿A la de tres? Ok. Una... Dos... Tres. ¡Holas, holas! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Diego Enca, ¿cómo están? ¡Hola, chicos! Bienvenidos a este segundo... Sí, segundo episodio... De este podcast de, ya saben, el archivado... Platicando y charlando con las cámaras. Ya saben, aquí me encuentro acompañada de gente maravillosa, de streamers súper chingones. Tenemos inicialmente a... Johan, lo encuentran en Facebook como... Vida. Una vida extra, como vida extra. Por si gustan, seguirlos. ¿Cómo estás, Johan? Bienvenido. Ya te extrañábamos. Sí, 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 sí. Todo el mundo ya... Me andaba preguntando. ¿Qué fue que no metes aquí en el canal a ese genial podcast? Y dije, ya, ok. Ya voy a streamer aquí en el... En mi canal. Y pues, bueno. Mejor, muchísimas gracias por dejarse que era aquí en este humilde canal. Un honor tener a streamers grandiosos y grandes aquí en este podcast, ya saben. Y hoy, bienvenido, Johan. Ya te extrañábamos, insisto. Muchas gracias, muchas gracias. También tenemos a nuestro compás, nuestro fiel amigo, que es el tío Blue. ¿Cómo estás, tío Blue? Muy bien, bandita. Fíjate que justo lo acabas de decir ayer con mi camarada Bontola, que estuvimos hablando sobre una película que no vamos a poder hablar aquí hoy por 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 de temas hay curiosones, ¿no? Me están diciendo, ¿y qué va a hacer con el podcast, güey? ¿A qué horas van a empezar, güey? Tiene para bandita, no se pudo hoy, pero se los juro, se los prometo que va a venir otros chupicas, no se preocupen, esos no van a faltar, es que a veces hay pequeños detallitos ahí, que no llegamos a tiempo, que se nos va al internet, que te regaña a tu prima, cosas así, es entonces. El diapeta no tiene prima. Pero no se preocupen, bandita, el chupicas, a mí me habían comentado chance, chance, y se hacía mañana o sino el próximo viernes, por eso no se preocupen de que va a ver, va a ver, bandita, eh. Claro, nunca va a faltar el chupicas, pues ya se va a hacer el día de mañana. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. También tenemos, salud, 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 ya se está adelantando el domingo. También tenemos a nuestro fiel amigo, camarada, compadre, al tío Peter, que te da consejos para tu prima favorita. ¿Cómo estás? Hola, madre. Exactamente, mi buen buen. Saludos, bienvenido. A ver, a ver. Así, así, otra entero más chingona. Sí, 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 sí. No, es la verdad, es la verdad. Bueno, pues bandita, aquí andamos, ya saben, su camarada, el tío Peter, reportándose desde Morelia, Michoacán, que, ay, hijo de la chingada, la neta, todos los días hay moridos y está muy cabrón, pero ya saben, aquí andamos, vamos a echarle ganas, vamos a estar hablando de películas, películas buenas acerca de videojuegos y muchos, muchos, muchos temas más, bandita. Bienvenidos. Así es, racita, y también estamos en compañía de nuestro amigo, nuestro consejero también de vida, el tío Albert. ¿Cómo estás, tío Albert? Ya te extrañábamos tan bien. ¿Cómo te encuentras esta noche? Listo, listo para el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Escucha abajo, bro. Ya lo chequeamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, compañeros de aquí, de la mesa, de la mesa de exposición y también a los amigos que nos están viendo a través de esta plataforma, que nos siguen, que nos honran con su presencia. Muchas gracias. Ok. Y nos vamos para adelante, vamos a pasarla bien, a platicar un poquito de películas y de los videojuegos y todo lo que concierne a esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, excelente noche a todos. No, hombre, no, hombre, un gustazo tenerlo aquí como en cada capítulo, ya sabe, cuando no está, nos hace falta, nos hace falta. También tenemos a nuestro amigo Nem Sensei, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, un gustazo tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy buenas noches con todos, muy feliz, agradecido y bendecido con ustedes y espero hoy día que sea un sábado de bendiciones y que vayamos por mucho más. Eso es todo. Ok, racita. Oigan, bandita, a mí me gustaría preguntarle al tío Alberto sobre qué películas, o sea, qué películas de videojuegos conoce, o sea, basada en videojuegos. Porque, o sea, me interesa mucho saber, porque obviamente, pues ya saben, el tío Albert es el, el, la persona un poquito más grande de nosotros y quisiera saber si él en los años, por ejemplo, pues ya saben, o sea, los que estamos aquí nacimos en los noventas y todo eso. Entonces, pues tenemos referencias de películas de los noventas en adelante, pero yo quisiera saber si él, antes de que nosotros llegáramos a este mundo, salió alguna película de videojuegos, porque yo la verdad, bandita, no soy, no soy experto, o sea, yo sé de películas de desde que nací en adelante, entonces yo quisiera preguntarle al primero si en esos años salieron alguna película basada en un videojuego. Ok, ok, bueno, ahorita a lo que te refieres en ese tema, sin duda alguna, bueno, en aquellos tiempos, en aquellos entonces, pues no, como tal, no recuerdo una película, sí, ahora sé que en mi niñez, cuando, cuando empecé a jugar, este, Pac-Man y todos esos primeros juegos, ¿no?, del Mario Bros., lo que sí recuerdo ya en mi adolescencia, sin duda fue esta de juego, que me encantó, me super encantó, de Mortal Kombat, ves que incluso hasta salió la película de este, de Game of Thrones, sí, no, 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 esa me encantó, ese me encantó, sí, sí, es buenísimo, es tremenda. Ajá, ven que después, después salió la película, este, de Pac-Man y así sucesivamente, y si estamos hablando ahorita de la actualidad, pues ya están lo que tenemos, lo que son Resident Evil, Doom, y este, no sé, hay un sin número ahorita de películas que están adaptadas a sus juegos, aunque no han recibido muy buena crítica, que digamos, ¿verdad?, según por ahí vi en un, en un video, pero sin duda la que me, así te digo, la película que me marcó fue sin duda este, Mortal Kombat, me encantó, me encantó, muy buena, muy buena película, muy buena adaptación, eso es lo que yo recuerdo en mi adolescencia, de ahí para acá, pues ves que ya, ya son otros, otros títulos más recientes. Y la rola del antro, de Mortal Kombat, la rola del antro, pero dato curioso, que justo mencionó a Jack Lombard en esa película, y es que a él le habían ofrecido el papel de Johnny Cage, o sea, para que, para que sea Johnny Cage, pero él no aceptó para ser Johnny Cage, y se fue a la película de Street Fighter y persona, y, y fue, Gile, y ahí fue justamente la, ahí es la paradoja o controversia, que hubo con, con la mala decisión que tuvo, y si tan solo alguien hubiera dicho de que Mortal Kombat iba a ser un hitazo, iba a ser, iba a ser un boom en taquilla, y en cambio Street Fighter se chocó contra la pared, entonces, y ahí de ahí podemos ver justo una comparativa bastante, bueno, un ejemplo bastante claro, de una buena adaptación, bueno, Mortal Kombat es una excelente película, pero como adaptación, peca de muchas cosas, pero es una buena película, en cambio Street Fighter es una mala película por donde la veas, entonces, y salieron las dos en el mismo año, entonces, ya de ahí, ya desde ese año, empezaron a aparecer los primeros ejemplos de buenas películas, de buenas adaptaciones y malas adaptaciones, y, o, a ti si te gustó, o, a ti tío Blood, si te gustó el, si te gustó la, la, la película de Street Fighter. La mera verdad, cuando vimos a Street Fighter en la carteladis, no mames, wey, o sea, nosotros bien viciosos del juego, dices, wey, voy a ver cómo le parten su madre al bisonte y todo el asunto, o sea, con respecto a ciertas cosas de la película, wey, para la, la, la década en que salió, estaba entretenida, wey, si tú le hubieras puesto, no sé, masacre en el pueblo chino, wey, hubiera jalado con madre la película, wey, porque se trata de balazos, que sí, wey, hazme el favor, wey, tanto Ryu y Ken son vagabundos, wey. Tal cual, tal cual, así imagínate, y Ryu y Ken usando armas, déjate de, wey, usando armas, y, 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 y lo peor, que tienen que fingirse traficantes de armas, no, no, o sea, el vato que hizo, ni siquiera vio cómo eran los personajes, y me voy a decir, es que es un juego de los noventas, es que no, pero a ti, papá, ahorita a lo mejor hablamos a profundidad, pero es que tiene, tiene su historia, wey, tiene su historia, wey, cada personaje tiene su porqué, bueno, sí, ese fue un error muy grande, que como quisieron meter a todos en bonche, pues es que no mames, cómo le vas a dar tiempo a los doce, y de hecho ni siquiera son doce, porque hay como metieron a Kami, no sale ni T-Hawk, ni Fei Long, pero los mencionan de nombre, y wey, DJ, que se expone que es un peleador acá, chico, eres un cobarde que se anda escondiendo atrás de todos, wey, o sea, no hay que ver, al que sí le insultaron, pero hasta para decir, basta, esa blanca, literalmente aparece en cinco minutos de la película, ni siquiera pelea, es que no estaba en vivo, porque, pues, ¿cómo? Ah, no, está contestando un comentario, bueno, decía, entonces a Blanca lo arrastraron totalmente por el piso, o sea, le dijo, o sea, aparece cinco minutos de la película y ni pelea con nadie, y otra cosa, la visión del director era, entre comillas, hacerla lo más realista posible, entonces eso explica básicamente por qué no hubo tanto Hadouken, tanto Shoryuken, ni tan, ni, o sea, no, lo máximo que llegaron a hacer durante toda esa película es al final hacer su pose de victoria, la Chun-Li saltando, el Ryu con el, con el Ken así, o sea, pero nada más, y el, y el propio Ken, el que digo, el propio Ryu, lanzó un Hadouken por la casi al final de la película y nada más, o sea, no, o fue el despropósito a tratar a mí, a mí, a mí, ¿sabes cuál fue la verdadera razón de eso, güey? ¿Por qué? Se gastaron todo el presupuesto en Van Damme, ah, sí, Van Damme, y luego, o sea, Van Damme no me cae mal y eso, bueno, no lo conozco en persona, pero, ya cuando empiece a ver su biografía, hasta, de hecho, él mismo, una película que así se llama Van Damme, no le platicó como, como fue mucho de su vida y sus películas, güey, el mismo lo dejó, se divorció, pero, andaba en una situación tan, tan alzada que él dijo, no, si yo pido 20 millones de dólares, me los tienen que dar a huevo, y se los dieron, porque yo no es Van Damme, va a vender la película, y ahí es donde se, se cortó todo el material, para todo lo que pudo haber sido esa película, ¿por qué razón? Tú lo dices, en Mortal Kombat tampoco es que salgan tantos poderes explícitos, pero por lo menos se ve y se entiende, para las coreografías de las peleas, o sea, exactamente, ahí se ve, ahí se ve la plata, o sea, de que se tomaran el tiempo de pagarle a alguien que te coreografíe la pelea, tenemos esa gran pelea entre, entre, perdón, Liu Kang con Sub-Zero, que le gana como un balde de agua, pero ya sigue siendo para la época brutal, luego tenemos la pelea de Johnny Cage con Scorpion, que hasta se usa el intercambio de escenarios, brutal, brutal, o sea, se ve la plata, o sea, me caché, se ve la plata, en cambio, ¿qué ni eso? No. Pero, a ver, yo les quiero hacer una pregunta, yo, o sea, yo vi la película, yo desde el principio, güey, yo no le hubiera dado el personaje a Bandam, del Gil, güey, yo no le hubiera dado ese personaje, güey, porque la neta, no tiene punto de referencia, güey, o sea, si nos pasamos al juego, güey, o sea, enfócate en la cabeza al Gil, güey, o sea, no se parece a nada a Bandam, güey, o sea. Al penado, tan, 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 tan. Exactamente, güey. No, güey, o sea, ni siquiera tiene el cabello, no te, este, o sea, ponle que en la, en la jugabilidad, sí, güey. O sea, por la forma en la que se veía, güey. O claro, la patada que se mete para atrás, que es el R-Kick, el R-Kick. Le hubieran puesto un, le hubieran puesto un curruso. Bueno, aquí, aquí estamos metiendo en parte la slide action. Ahora vamos, la comparación a las películas animadas, bro, por ejemplo, porque yo, porque yo me chute la, hay unas animadas que la verdad no quedan, honestamente, no por ser animadas todos van a quedar, pero por ejemplo, yo soy fanática, yo soy fanática de la, de la película de, ¿cómo se llama el tema? De, de, Kido Fighters. Es corta, pero súper perrona, esa no le sacaron, yo no más recuerdo, no le sacaron la slide action, pero la animada está perrísima, está como de enorme. Sí. Como de, oh, la verdad, entonces eso pasó, güey. Y es muy valorada, eh, ojo, no se me espera mucho, güey. Es que el problema de esa, es que el problema de esa película es de que fue casi, casi que de culto, porque no salió, no salió de Japón, y cuando salió de Japón, no tuvo un doblaje, no tuvo un doblaje ni una promoción tan grande como lo es un blockbuster, ese tipo de cosas, porque decían, ah, película de dibujitos, que le vamos a estar parando a volar, ¿no? Entonces, entonces, no, no le invirtieron en la publicidad, o sea, no fue ese, ese, esa inversión. Entonces, por eso casi nadie ha visto esa película, o por ejemplo, yo la vi ya de grande, o sea, ya después de que pasó toda mi época de las fichas, aquí decimos fichas a las maquinitas, pasé toda esa época, y ya después, ya porque me gustaba, vi por ahí, vi por ahí una tienda que tenía, vendía en el sitio de la película, la película con skin of fighters, y yo, what the fuck, y en verdad, brutal, buenísima, la animación 10 de 10, y bien dice, excelente película. Sí. Oigan, chavos. Sí. Chavos, chavos, una pregunta, una pregunta, no dice Joshua, dice que, hablo de la Buscapina, ¿cómo creen que la Buscapina es un juego más interesante? Uno, dicen que la Buscapina es un juego para sacar provecho al dinero, o una Buscapina es el primer juego que se relajó entre esos años, ¿me pueden explicar? ¿Es Buscapina o Buscapina? Sí, Buscapina, 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 que se llama. Buscapina es un medicamento, güey. Buscapina es un medicamento para la de arriba, güey. Yo estoy medio pendejo, yo estoy medio pendejo. Es que el Buscapina es una versión y el Buscapina es otra. Andale. Para las dos te revientan, para las dos te revientan. Las dos. Para las dos. Ya está siendo comercial. O sea, ¿saben cuál es una gran adaptación de un videojuego que no solamente tuvo, y hasta ahora estoy seguro de que ustedes lo conocen, y son, puede decirse que hasta fanáticos? Entonces, la adaptación que, bueno, a mi humilde opinión, la adaptación de un videojuego al anime, a una serie, que ha tenido a lo largo de toda la historia, es el que tiene el tío Blue en la parte de atrás, Pokémon. Pokémon empezó siendo un videojuego, empezó con Ready Blue. Y de ahí, viendo el boom, para promocionar el videojuego en Occidente, ya viene siendo para todo este lado de acá del charco, sacaron el anime, y sacaron con el protagonista Ash Ketchum y el Pikachu. Esa es una excelente adaptación de un videojuego. Y estoy seguro que a ustedes también les gusta, Siona. Ah, la primera película, ¿cómo la adoré? La serie, la primera temporada, toda la primera temporada, es la promoción de Ready Blue. Los tres primeros pokémones, Charmander, Squirtle y Bulbasaur son los primeros pokémones, los primeros tres pokémones iniciales. ¿Inclusive? Perdón, perdón. No, sí, 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 dale, dale, sí. Inclusive, por ejemplo, ¿cómo fueron metiendo más pokémones? Por ejemplo, para mí, en lo personal, en cuanto a películas, me marcó mucho la del, ¿cómo se llamaba? Creo que la leyenda de los... ¿No? Algo así. Esa película, por ejemplo, para mí marcó mucho, mucho mi infancia. Y está muy chingo, como por ejemplo, va a ir marcando cada infancia de cada casi generación. Ahorita, pues ya está llegando, creo que al final, o si no, ya llegó al final. Pero cómo fue marcando, fue tratando de marcar cada generación que iba saliendo, carnal. Y metiendo juegos, por ejemplo, estaban por los que nos tocaban nosotros de consolas, y ahora los que les tocó de celular, pero... ¿No? Claro, el Pokémon Go. Pokémon Go. ¿Qué tal, héroe? Saludos, saludos. ¿Qué tal, héroe? Que no tuvo Pokémon Go. No tuvo... Delinio. O sea, voy a sonar muy chaborruco o muy viejo, pero yo conocía Pokémon en la Game Boy, en la Game Boy original, nada de colorcitos en la Game Boy, porque justo yo tenía un primo que tenía la Game Boy, una Game Boy amarilla, me acuerdo, y con los botones todos feos, una de ellas, este vuelo, y una pantalla, este vuelo, y vino con el Pokémon Red. Yo ahí fue la primera vez que conocí a Red, me encantó, vi todo eso chévere, y cuando vi la capacidad de conectarse con un Game Boy o otro, para mí ya, la cabeza me explotó y dije, no. Y empezaban a cambiarse los Pokémon. O sea, imagínate, empezó como un videojuego y terminó siendo una de las franquicias más grandes del mundo, con un montón de temporadas a saber, grandes momentazos de la misma, películas súper memorables, y eso es, yo pienso humildemente, de que eso pasa cuando se toman la molestia de hacer una adaptación con corazón. Sí. Y con respeto al material. Y por ejemplo, a veces no es a fuerzas crear una live action, o sea, tal vez, no es a fuerzas, no es como de, a huevo, crear una pinche live action de todas las películas, no, güey. O sea, mientras tú ves una película que quede perrona, no huevo animada, no huevo live action, pero que, como dice Johan, que lo hagas con el corazón y con el cariño que fue creado esta franquicia, aparte de vender, vas a crear mucho más fanatismo, vas a meter a nuevas personas dentro de ese gusto y vas a ampliarlo, oírlo chido. Inclusive, tal vez, por ejemplo, hay en algunas que no, no, que varían mucho los soundtracks, el tipo de animación, y evidentemente, el tipo de animación va cambiando, sí, pero siempre y cuando, respetando tanto la historia que se creó, como el cariño con el que se creó esa franquicia, ¿sabes? Porque sí, como dice, o sea, esta franquicia está súper grande, tanto que en Japón es lo más reconocido. Bueno, yo he visto, ¿no?, los videos de que van, los que van a Japón, lo primero que van a un pinche Pikachu grandote, un pinche desfiles de Pikachus, güey. Y es lo que viene, güey, una racha eléctrica. ¿No es cierto? Y porque, el Pokémon trascendió tanto a la serie, al anime, al, trascendió al cine con un detective Pikachu. Ahí está el live action, por ejemplo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Ahí está el live action con el detective Pikachu, que respetó, eh, que respetó excelente el universo de Pokémon. Trascendió al TSG, al trading card game, con juego de cartas de Pokémon, todo el mundo debe haber abierto un sobrecito de esos. Los tazos, por ejemplo, los tazos. ¡Tazos! Los tazos, o sea, sacaron merchandising hasta para decir basta. Y todo el mundo se volvió fan, incluso muchos que no tuvieron una Game Boy, tuvieron la oportunidad de hacerse fans, eso justamente por una buena adaptación, como vos dices por el anime. Vos veías todos los capítulos y veías y soñabas con tener un Pikachu, y cuando parecieron, ¡hay un juego! ¿Qué? ¡Hay un juego! Entonces se votaron al juego, entonces... Y aquí voy a decirle algo que le va a encantar al tío Peter. La importancia de las buenas adaptaciones es que incluso son capaces de revivir fandoms, o de incluso volverte a enamorar de franquicias. Eso pasó con Arkane, que es la serie de League of Legends. Conozco a muchas personas que por tilteados cogieron y abandonaron totalmente el juego, pero vieron la serie y dije, ¡no, no! ¡Otra vez vamos a Luisito! ¡Otra vez regresamos! ¿Y a ti te gustó, tío Peter, la serie? A mí me encantó, güey. Me encantó la combinación de personajes, güey. Creo que le dieron en su punto, güey. Escogieron a los personajes que tenían que escoger, güey. Que sí, obviamente tienes ganas de ver más personajes, güey. Te dejan picado, porque obviamente quieres ver a tu campeón favorito. Por ejemplo... ¡Hungar en esos Darius! Exactamente. Por ejemplo, a mí me dieron en el clavo con el Jace, porque para mí Jace fue un campeón que a mí me ayudó muchísimo, güey. O sea, me ayudó muchísimo en muchos aspectos, güey. Porque yo lo abandoné, güey. O sea, tal cual lo abandoné. Porque LOL lo odiaba, güey. O sea, era de que lo descuidaron tanto, güey, que no servía para nada, güey. Llega Arkane, güey. Y lo tenía yo en las sombras, güey, el Jace. O sea, Jace es de mis mejores campeones, güey. Y veo a Arkane, güey, y me dan un chingo de ganas de jugar a Arkane, güey. O sea, veo al pinche Heimendinger y en mi pinche vida me ha gustado, güey. Y digo, chines madre, lo voy a jugar, güey. O sea, lo voy a mainear. Pero, por ejemplo, ahorita regresando un poquito al tema de Pokémon, güey. En 2023, Ash Keption fue campeón güey. O sea, después de tantos años, güey. Lo que muchos esperábamos. Y sigue teniendo 10 años, ¿eh? No chinguen, güey. Eso es lo que más me importa y me impresiona. Yo quiero saber cómo le hace, güey. Qué ojo. Yo siento que... Es que tiene un trato con Timmy Turner. En ese problema, a mí lo único que no me gustó, güey, es de que a mí me hubiese encantado ver la final con sus Pokémon originales, güey. O sea, no tantos nuevos, güey. No tantos nuevos, güey. Porque yo, por ejemplo, yo le perdí mucho el hilo a Pokémon porque veía Pokémones bien, perdón la palabra, pero bien estúpidos, güey. O sea, que no tenían, no te atrapaban, güey. Literal, ya metían un Hamstermon. Tiene el poder de arañarte cuando no le da su comida. ¿Qué? Ese es el otro que... Sí, o sea, Pokémon se convirtió en una saga bien family friendly, güey. O sea, muy, muy, muy así. O sea, yo siento que... O será que somos vieja escuela, güey. Nos enamoramos de la primera y de la segunda temporada, güey. Que vemos la tercera, güey, y ya los pinches Pokémones bien raros, güey. Sin habilidades chidas, güey. Muy repetidas algunas, güey. Porque, por ejemplo, a mí me hubiese encantado ver un macho, un... 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 Un Gengar. O sea, Pokémones de la vieja escuela, güey. O sea, claro. Un gripe campeonato, güey. Así, güey. Verás, verás. No, así, verás. Yo digo, yo, verás. Yo digo, para mí, a gusto personal, X y Z fue la liga que Ash debió ganar. ¿Por qué? Porque ahí fue la última temporada en la que Ash ya fue completo. Ya tenía experiencia, tenía un rostro de Pokémones brutales, tenía al Naruto de los Pokémones que viene siendo el Gran Ninja. Literalmente tiene el Kagebush y lanza los Rasengas ahí. O sea, tienes esa cosa y me vienes y me dices de que no va a ganar, de que le pegan un guionazo que le nerfean al Gran Ninja. Con la ultra evolución y todo. Y... Y después le cambian totalmente la animación como bien dice el tío Peter. Pero... Sí es verdad. O sea, a Ash lo nerfearon tan brutal que cuando ya iba a... Que cuando ya ganó... Primero ya ganó una liga Pokémon. Y después lo invitan a la liga de la... A la Champions, a la campeón de campeones. Lo invitan a que gane... ¿A qué hacen ahora? A Libertadores, güey. A la orejona. Entonces, ahí lo invitan a Ash al campeonato de campeones. Nunca mejor dicho. Y Ash va súper nerfeado. Como bien dice tío Peter, tienes un Draconite que tiene botado ahí acumulando polvo. Tienes un Charizard que se puteó a ese Draconite. Tienes un... Tienes un Gran Ninja que si le dices ven, viene. Tienes un Pikachu le he peleado hasta para decir basta. Como que tiene... Es el único Pikachu que tiene taclada de voltios y tiene cola de hierro, no me jodas. Para meterle un... Un electrizazo para regresarlo hasta cuando nació el güey. Es el único Pikachu que le dice que es capaz de ganarle a tipos tierra, o sea, o que digo, a tipos fuego incluso. No, déjate de cosas. Y... Y... Y otra cosa. Tienes a ese Pikachu que se acaba de putear como tres dioses pokémones. O sea, en todas las películas aparecen, claro. Ese Pikachu se puteó a dos... Mínimo a dos dioses pokémones. Así nomás. Y a un legendario. Y... 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 Y me dices de que ese Pikachu se las tuvo que ver difícil con Tom Chá, dice... Es que los vatos estaban... Estaban entre darle un final a un... O no. Como que no se le va a acabar la franquicia como de... Uy, es que me sigue vendiendo, pero ya... Ya, ya, ya... Hay sido un pequeño error ahí de decisiones, porque mira... A lo mejor la gente ya estaba bien encariñada con el Ash, se lo creo. Sí. No le hubiera afectado en lo más mínimo que hubiera sido campeón para mí desde la de Diamante y Perla, con el vionazo que le dieron con Tobías, porque ella se veía bien maduro, bien desarrollado, con un equipo reventamadres, y hubiera seguido como un líder de gimnasio, probablemente campeón de su región, ya sea de... En este caso de Pueblo Paleta, no le hubiera afectado a la franquicia, porque, wey, ahora ya es como tal un campeón, wey, ahora ya es líder de gimnasio, lo que tú quieras, hasta más ganas se dan de ver de su chingada historia. Pero no, wey, le meten un guionazo, lo revientan... ¿Qué es el proceso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué shock? ¿Qué rollo? Pero... Así es. Aquí Diego, ahí que dice, ese Pikachu era tan good que lo metieron hasta en el Smash Bros. De hecho, de hecho, porque ahorita nada más quiero decir un comentario y creo que el tío Albert quería decir algo, nada más cierro con esto, por ejemplo, la saga de Smash Bros, de Smash, wey, o sea, si ustedes se fijan, wey, nada más, me está fallando un poquito la memoria, pero el primero Smash, nada más estaba un Pokémon, wey, ¿se acuerdan? Creo, creo, o sea, uno, no, era Pikachu y Charizard, ¿no? Era Pikachu y Jigglypuff. Y Jigglypuff, sí, 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 Jigglypuff. Dos, wey, dos nada más, wey, luego, sacan el siguiente, wey, ya está, Pikachu, ya está, Charizard, ya está, o sea, pero era por lo mismo, wey, porque la serie iba tan boom, wey, como dicen, como dicen ustedes, wey, que dice Smash, no mames, wey, no mames, ellos ni siquiera tenían la intención de meter esos, wey, o sea, metieron otros pinches personajes de videojuegos, pero con perdón de ustedes, wey, que eran una basura, wey, nadie, ni siquiera, ni siquiera, como el amigo, ajá, el Ness, o sea, meten al Ness, pinche monito pedorro, wey, o sea, y super potente el, wey, o sea, con unos pinches poderes bien, ahorita acaban de meter al Steve, al de Minecraft, exacto, wey, o sea, hay, hay, hay más personajes más icónicos, wey, sí, claro, o sea, Minecraft, sí, o sea, vas a jalar un chingo de, de, de niños, sí, vas a agarrar un chingo de monitos, Luigi, Luigi, está, Bowser creo que sí estaba, ¿no? No, está, Bowser sí estaba, Bowser y Kikon primero, ¿no? Sí, Waluigi, yo quiero que metan a Waluigi, Wario, Wario, también perro, Wario, también estaría muy chido, Wario, puta madre, o sea, el Wario, ya está, tiene un especial con una moto, wey, Ah, sí, es verdad, eso digo, pues, esta menciona de que Wario no tiene mucho, pero sí está, wey. Ah, pero sí, está, wey, sí, está, wey. A los Smashers antes, wey. Ah, sí. Al de GameCube. Claro. El Smash de GameCube. Cuando hasta tenían, tenían planeado meter supuestamente al Sonic, todo eso, que porque ya no había pelea entre ellos, wey. Desde ahí, ahorita ya está Sonic, no lo sé, o sea, está un chingo ahorita. pero en su momento, güey, hubiera sido algo de poca madre ver tus personajes icónicos de cada... Si de por sí se peleaban entre consolas, pues ahora sí que se peleen bien ahí, cabrón. Estaba bien chido. Es que verás, eso pudieron hacer recientemente, porque recién las compañías están prestando esas franquicias. Por ejemplo, ahorita en el Smash Bros. actual están los cuatro dioses de los videojuegos, los papás y abuelitos de todos. Está Mario, Sonic, Pac-Man y Mega Man. O sea, están los cuatro taitas de todos los videojuegos ahí. Y esto, o sea, básicamente, ¿y por qué? Porque cada uno representa a una marca grande. Mario a Nintendo, Bandai, el otro es Capcom y el otro es Sega. Y el otro es Sega. O sea, imagínate, están los cuatro grandes. ¿Y por qué no le hicieron eso antes? Porque obviamente Nintendo y Sega se agarraban de las greñas y ni cagando le iban a decir, ¿sabes qué? Te voy a prestar mi mascota que tengo aquí. Dios lo tenga, su santa gloria. Sonic. Claro, lo tengo aquí. Que son, que en el Smash son una porquería. Son una porquería con esos personajes. Un micro susto. Un micro susto, güey. O sea, imagínate, pero yo la tengo aquí y yo le veía una imposible, digo, ¿qué va a estar Sonic en el Super Smash Bros? Apareció. Y fue un parte agua, o sea, vieron de que por primera vez dos compañías que pasaron años tirándose mierda, literalmente, ahora están de panas. Ahora están de panas, mira. Seaga está sacando juegos para Nintendo, ¿cuándo has visto eso? Bueno, yo, bueno, te quiero preguntarles algo. Ah, bueno. Es que le voy a darle la palabra. Tío Albert, ¿querías decir algo? Por ahí vi que querías decir algo. Ajá. No, es que ya ahí se nos metió la infancia acá de los chavos. Sí, 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 sí. A ver, tío, tío, ¿no es por ahí? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Es todo. Sí, nada más para retomar, bueno, sobre todo lo que están comentando, también quisiera agregar, si recuerdan ustedes aquellas míticas películas de las tortugas niña ya por los noventas, ¿no lo recuerdan acaso? Ahí con el famoso Vanilla Ice, uno de los precursores del rap, que en ese entonces estaba de moda. Sí, y que sacaron los juegos de maquinitas. Así es. Sí. En esos tiempos estaban de moda esos videojuegos. De maquinitas, sí. También, este, complementando sobre lo que me preguntaban hace rato, esa también es una de mis películas favoritas, esa saga de las, de las tortugas ninja. ¡Ay, güñiga! ¡Qué gran saga! Y fíjate que sí, eh. Las tortugas, las tortugas, las tortugas ninja fueron los únicos, bueno, a mi humilde opinión, no sé qué tan controversial tiene esto, pero de las pocas series gringas, los únicos que han tenido excelentes videojuegos, de los pocos, son las tortugas ninja. ¿Quién no recuerda esa, esa, esos videojuegos de, de arcade, de las tortugas ninja que podías elegir entre Donatello, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, y, 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 y todo el mundo se quería pelear por ser Leonardo. Yo, yo siempre quería ser el vato de, de los tenedores gigantes, güey, me caía con madre ese güey. Eh, Rafael. Anda, güey, el Rafaelito, güey. ¿Quién era el vato fascinado con la ticza? Se me olvidó. Miguel. Y yo, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel es el desmadre. Sí, Miguel Ángel es el desmadre. Miguel Ángel. Yo me sentí ahí, yo con Donatello. Yo con Donatello. Donatello, para eso. También son los nombres. Donatello. Donatello, Donatello. Ya, eso te digo, y ahí tuvieron una excelente adaptación vuelta, viceversa, de los videojuegos, de la serie a los videojuegos. No lo sé. Y ahora que estamos tocando esta parte del arcade, o sea, de la parte de las maquinitas, las fichas, yo les pregunto, ¿alguien de ustedes vio la película Gamers con Adam Sandler? Que ahí sale básicamente todos los juegos de fichas. Yo sí la vi. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mira, para echar desmadritos, sí. Así como de pasar ratito, sí. Pero siento que eso de que los alienígenas nos iban a atacar con videojuegos y que realmente eran métodos de ataque y no sé qué, dije, ¿cuál se fumó? O sea, es que está Adam Sandler, o sea, está Adam Sandler, o sea, no puedes esperar que no haya fumadas mentales, o sea. Sí, su tío quiso conquistar a los kirineos españoles con una plaga, o sea, no chingues. Exacto. Es lo que intentó, yo creo que este brother, meter o hacer conocer a las generaciones, se podría decir, de ahora a lo que nosotros conocimos. ¿Por qué? Porque hasta metió, por ejemplo, en tema la cuestión del Call of Duty, PlayStation, bueno, el nuevo, el 4, el 5. El niño aparece jugando The Last of Us y Adam Sandler le dice, ese juego es muy violento, no tiene nada de, no tiene nada de divertido porque no ves nada de lógica, no puedes predecir movimientos. Y el chico dice, pero, ¿en serio? ¿Esta es la forma por la que tú eres buen jugador? Yo solamente juego porque quiero jugar y punto. O sea, ya, o sea, plantea algo muy interesante, pero que no pasa de ahí, o sea, una escena estúpida con The Last of Us. Sí, es que muchos se pueden agarrar de eso, o sea, decir como de, pues sí, güey, tú tuviste, por ejemplo, Adam Sandler, tú tuviste tus juegos, este, tú lo seguiste, porque lo que él metía era, eran patrones. Exacto. ¿Qué enseñamos patrones? Era lo importante. Si me ayudas, pues cámara te lo acepto, ¿no? Pero, pues, ¿qué me vas a criticar? Yo estoy jugando porque me estoy divirtiendo. O tal vez como a las personas de antes como de, pinches juegos de ahorita, ya nada más de los malazos, que no sé qué, los de antes. Ay, a los de antes era chévere. Es como de, a ver, a ver, a ver, vamos evolucionando todos juntos, vamos disfrutando cada categoría, no se me peleen, vamos disfrutando cada categoría, hay unos para, por ejemplo, los que les gusta, tipo, más, más, Call of Duty, Apex, Valorant, ok. Exacto, exacto. Y hasta luego, en eso se dividen dos categorías, quienes se meten a jugar porque lo disfrutan para pasar el rato, y otros porque quieren llegar a ciertos puntajes, porque están, tienen un propósito, tienen un objetivo y demás. Y es como que lo que pudo abarcar más en la película, pero nada más se quedó estancado Una escena, una escena, una escena, una escena de cuatro, una escena de cuatro diálogos que pudo dejar mucho que decir, pero ¿sabes cuál es mi principal problema con esa película? Y es que yo conozco esos juegos de los que habla Galaga, hablaron de Donkey Kong, y yo me preguntaba, si van a jugar con esos juegos, básicamente son infinitos, tienen niveles infinitos, estaban diseñados para comerte las fichas, llegar a un puntaje máximo, pero igual, al final del juego, tú te morías, no había un nivel final en esos juegos. Galaga, Galaga lo único que hacía era que baje las naves más rápido, y nada más. Batman era llegar a más fantasmitas, ir más rápido. Donkey Kong tenía que, o sea, Donkey Kong puede que sea el único que media media tiene final, porque al final tienes que rescatar como cuatro veces más a la princesa de Donkey Kong, pero siguen siendo niveles a sí mismos. Pero, y eso yo digo, ¿cómo mierda van a adaptar esos juegos, si esos juegos, y sobre todo Galaga, que es el primero que se enfrenta, si literalmente esos juegos no tienen final? Y otro juego que a sí mismo, para dar un ejemplo nada más y que ustedes les papaye a ver cómo pueden hacer, adapta un punk. Y los villanos son los dos palos y la pelota. Los humanos, ¿qué mierda tiene que ver ahí si ya nos dejan sin jugar? Claro, básicamente. O sea, me caches, o sea, cuando adapta por adaptar, ese tipo, ahí es cuando me molesta, o sea, por hacer una referencia. Es que es como la de, la que también salió, ¿cómo se llamó este güey? El que le hizo de Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, el de Free Guy. Ándale, y también hicieron, ¿te acuerdas? Ah, la de Red One, algo así, en la que entraban en los videojuegos, pero en modo virtual. Ah, la de Red Player One. Ajá. Ah, me equivoqué. Esa es preciosa, esa es excelente. Hay películas, por ejemplo, hay películas en las que quieren agarrar los videojuegos para entrar a una cierta comunidad y atraer gente, Adam Sandler, y no saben ni siquiera qué están agarrando, ni siquiera saben qué están metiendo, ni por qué, ni para qué, nada más por qué. Güey, si matemos estos juegos, quienes los vean, los chavos rucos, como nosotros, o los demás, se van a sentir desdificados, güey, y les van a gustar este, esta película. Y ya están otros, como por ejemplo, ¿cómo dijimos que se llamaba la película? Ready Player One, dirigida por... ¿el que dirigió E.T., cómo se llama él? Bueno, ya lo voy a decir. Ya él, es en eminencia del cine. ¿El Spielberg? Este. Ah, Steven Spielberg, ya, correcto. Ah, ok, bueno. Ah, que por ejemplo, estas personas que dicen, vamos a tomarnos el tiempo, qué show, qué videojuegos vamos a meter, qué referencias, y los metemos así, 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 ¿por qué? Y así, así, y así, y Free Guy siento que también, no lo he visto pero vi trailers y todo, siento que es un tipo igual, Adam Sandler exacto, más o menos como de, wey, nada más meter comedia a los videojuegos echar desmadre porque sí y ya, para que la gente diga nada más, wey, vi videojuego y nada más verlo por eso imagínate que esa película la que acabas de decir de Free Guy es tan olvidable es tan patética y mediocre que lo único que la gente se acuerda es del cameo que tiene el que hace de Capitán América cuando el de Free Guy coge el escudo del Capitán América y dice, uh, y asoman el celular reaccionando, o sea, ya esa escena es todo lo que se acuerda de esa película de Free Guy, no se acuerdan de las referencias a GTA, no se acuerdan de las referencias a Fortnite, no se acuerdan de las referencias a un montón de videojuegos más aparece Payday, aparece un montón de juegos, pero ¿se acuerdan del cameo del Capitán América? yo ni la vi esa es la calidad esa es la calidad, imagínate es que es el problema, por ejemplo de las películas en cuestión de videojuegos y también, por ejemplo ¿cuál otra les iba a decir? ahorita que me estaban hablando de una película que les iba a preguntar ah, la de Sonic Bro la primera la primera la primera ¿si te gustaba? pero ves que en la primera hubo mucha bronca con el diseño del primero yo cuando vi eso le dije ¿qué es eso? ah, sí, no, que era el borrito de Jumanji pintado de azul era el mono de Jumanji ajá, era ese sí, era ese borrito y luego meten a Luisito comunica con la voz no mames, no seas mamón o sea, hay un chingo de vatos te imaginas ahora sí se viene lo chido no mames oiga, ¿cuál es el problema de la industria? es que no metieron ahí alguien así que tú digas chingón dentro de la locución ¿por qué? porque van a decir wey, metemos a Luisito comunica y va a traer gente a Luisito comunica exacto wey o sea, si la película está chafona en su vencedoría de ellos si la película está chafona wey, no hay pena metimos a Luisito y es como de si vas a hacer una película de calidad mete a alguien que se tome en importancia está Jack Black está Jack Black o sea hay, hay, hay ya madre eso si hay de dónde escoger ¿por qué? ¿por qué elegir este cabrón? o sea le repito no tengo nada en contra de él o sea pero la verdad wey no wey o sea Sonic es un gran personaje tiene una gran historia metes a un pendejo así tal cual metes a un pendejo que ni siquiera conoce a Sonic ni siquiera sabe ha jugado un pinche juego de Sonic o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le das esa oportunidad? o sea ¿por qué le das a representar un personaje tan icónico de los videojuegos? a un güey que ni siquiera juega o sea ni siquiera a lo mejor juega pero o sea yo creo que ni siquiera las horas que invertimos nosotros y que no conoce la historia de Sonic wey o sea es que eso es lo peor wey lo que a mí me da coraje wey me da rabia wey que hagan eso bueno a ver escuchemos primero yo la verdad la verdad es que el problema primero no podemos primero que nada no podemos esperar de que todos los actores hayan visto toda la cultura pobo hayan jugado todos porque simplemente es imposible ni yo que soy gamer he jugado todo entonces lo que sí podemos por lo que sí podemos pedir nosotros es una buena interpretación de que aunque no aunque no conozcas la fuente de inspiración o lo que están adaptando que si tengas un poquito de respeto por el personaje y que te empapes un poquito de la historia que creo que es lo que quiso decirte Peter pero lo que aquí voy a jugar al abogado del diablo verá échale ya verá aquí voy a jugar al abogado del diablo ¿por qué? porque aquí en Latinoamérica con la película de Sonic estamos en desventaja en cuestiones de voces de Sonic ¿a qué me refiero? en Estados Unidos al que le mandaron a que haga la voz de Sonic es a la propia voz de Sonic de todos los videojuegos o sea él es o sea él es Sonic o sea él sabe cómo es Sonic sabe lo que haría lo que diría lo que o sea él sabe interpretar a Sonic lo mismo en España en España tienen voz oficial de Sonic ya que los primeros juegos que se adaptaron al idioma español estuvieron en español de España ahora la primera vez que le vienen a querer dar voz a Sonic en Latinoamérica no la empresa tuvo miedo porque ya gastó millones de dólares más en el rediseño del personaje y no quería arriesgarse tanto con una voz que no jale entonces mandaron a Luisito Comunica que tiene una gran comunidad y aquí es donde me van a fundar a mí porque para mí a mí sí me gustó la interpretación de Luisito Comunica no o sea conté exactamente cuatro puntos en toda la película en la que le escuché Luisito Comunica todas las demás no en la primera ojo en la primera película a partir de la segunda película el más mejoró pero un 300% que bueno para lo que estaba en la primera película no era tanto claro claro pero aquí en la segunda película que la escala se fue pero o sea nivel Sonic porque ahí ya estamos hablando de robots gigantes etcétera etcétera ya vio de que sí pegó entonces ya tenía una responsabilidad entonces ahí ya incluso el mismo subía estados en el que ya se puso a jugar los juegos a leer los cómics incluso la serie de los noventas de Sonic entonces todo eso para mejorar su interpretación y eso aplaudo y eso yo aplaudo mucho la verdad o sea tal vez no sea el mega actor porque Luisito Comunica no es un actor no no es un actor pero reconozco el esfuerzo de una persona y ese esforzo para darnos un buen Sonic y me gustó o sea si en el primer Sonic me gustó en el segundo me convenció así de siempre ustedes que tal no sé que ustedes que opinen yo si difiero yo difiero o sea yo si no yo a mi no me gustó a mi no me gustó no les doy sus espadas permítanme no es que es que es que caemos a subjetividad o sea es que es meramente por ejemplo yo por ejemplo si le hubieran puesto a Sonic no sé es que hay muchísimos el señor que interpretaba la voz de Yu-Gi-Oh o sea también el que interpretó la voz de Ash Ketchum en español o sea es que no le queda es que no le queda por ejemplo o sea ya había en Sonic X que hubo una adaptación un doblaje aquí en español en latinoamericano el doblaje no se hizo en México se hizo en Chile o sea entonces el doblaje de Chile no si quedaba muy bien para el para la película pero ¿cuál es el problema? el señor falleció entonces si trataron de comunicarse con él pero el actor que le daba la voz a Sonic falleció entonces teníamos todo en contra muchachos o sea era una moneda al aire que básicamente a cualquiera que hubieran elegido para hacer la voz de Sonic le iba a caer el madrazo la verdad pasó con la voz de Gohan pasó con un montón de voces o sea es que el problema es que cambian mucho las voces es como bueno esto no va pero es un entre paréntesis es como la voz de Jake no me llega perrona literal no estaba perrona pero ven que después la cambiaron porque porque ya no les gustaba que por ejemplo el actor metiera estos estos como les dicen bueno las palabras mexicanas no me acuerdo como mexicanismos pero era lo perroncísimo de ese güey pero es un ejemplo digamos las casas productoras luego no les gusta y por eso cambian las voces y es que difieren mucho en las voces latinoamericanas a veces pero es que es una mamada o sea y es como de en diferentes por ejemplo películas series y es como de güey y su voz donde quedó con la voz de Cosmo de la voz de Cosmo de los padrinos mágicos pasó con la o sea él también se botaba sus referencias y ojo volviendo un poquito a Pokémon solamente para citar lo que lo que hacía chévere al equipo roqueda es que se mandaba cada capítulo una maldita referencia a la cultura tanto latinoamericana como a la cultura mexicana sí no me jodas incluso en la película pasito tum tum pasito tum tum imagín a los chilenos escuchando pasito tum tum güey y eso es a que se refiere güey y lo chistoso es que se reían déjate de huevo y se reían y eso te digo o sea eso es la diferencia entre una productora que conoce a su público y una que recién está como eh tanteando el terreno ¿me cachas? a Chile sacaron todito su carisma otro que también era así que soltaba sus referencias a la cultura mexicana que ustedes son testigos número uno de los chicos del barrio el que dice si una cosa pero va exacto dice había una vez voy a contarles un cuento había una vez un niño casi tan guapo con la mollona que le quedaba y ahora es Luis Miguel o sea y ahora imagínate o sea número número uno sin todas esas cosas ¿qué queda? sería aburrido güey no queda nada sería muy diferente no queda nada ahora bien acá hicieron el cambio ¿se acuerdan de Gohan? que agarraron al de este familia peluche pero le dicen a ver aviéntate el grito güey o sea una prueba mortal güey o sea una prueba mortal güey de que si la cagas güey ahí caemos otra vez güey y no es de que yo quiera recaer a lo de Luisito güey pero güey o sea este güey tal cual se agarró güey y dijo chingas mal y lo hizo igual güey es que sabes cuál es la diferencia impresionante güey es impresionante es que sabes cuál es la diferencia que nos gusta o no nos gusta los proyectos en los que haya aparecido el el Junior de la familia peluche el Junior Junior de la familia de la familia peluche la diferencia entre Junior y el Luisito comunica es que Junior si es actor exacto es que el que mencionaban por ejemplo perdón que te interrumpa pero yo por ejemplo yo me interesé en quererme meter en eso de ser actriz de doblaje y muchos dicen güey para que tú seas actriz de doblaje o actor primero debes de llevar tus clases de actuación ¿por qué? porque a pesar de que es únicamente la voz no sé si ustedes han visto detrás de las grabaciones de la voz de tal o sea hasta las expresiones hacen hasta los ademanes hacen porque la voz cambia es como si dijera es que estoy llorando y no estoy llorando y mi voz no se oye chillona o sea literal es la diferencia o sea es por eso que este güey o sea dice ok este güey es así este güey es así debe de tener una voz así ok entonces le metemos esta voz y hacemos esto y esto y esto y el otro es la diferencia el Luisito comunica es como de a ver qué tipo de voz quieren que haga es como cuando le invitan a que haga un trabajo de doblaje al escorpión dorado ¿qué voces tienes? tengo la voz del mismo de Alex Montiel de Alex Montiel de Alex Montiel gruesa y tengo el escorpión dorado o sea y nada más y se muere y se acabó entonces tampoco puedes pedirle a alguien que no ha dedicado entre comillas su vida a lo que viene siendo la actuación o sea ellos saben lo que pasa pasó con Germán Germendia en la era de hielo pasó con un montón de Star Talents y justo aquí me llega una pregunta de Diego Inca dice yo debería yo estoy de acuerdo con que llamen a Star Talents para que jale más taquilla pero si deberían llamar a Star Talents o influencers cuyos canales se dediquen a hacer fan dubs o por lo menos hacer traducciones o traducciones algo así pero ¿qué opinan de los fandoms? no sé a veces hay unos fandoms que dices no mames y eso me quedó aquí hay otros que no hay otros que dices me choca porque es es mi opinión en algunos que yo me he tocado ver es como tipo te metes en el micrófono y solo hablas así y no le metes una personalidad al personaje o sea se escucha tal cual nada más es una voz tratando de ser cambiada yo opino que por ejemplo si van a meter Star Talents sería tipo por ejemplo tal vez los que estudiaron tipo comunicación los que están dentro de ese rollo los que saben cómo es tipo actuar crear personajes nuevos pero o sea no solo crearlos sino meterse en el papel de esos personajes nuevos que dices a la madre espérate espérate si me los cambiaron ¿quién es este güey? ahora ahora pero a mí me gusta siempre ponerme en los zapatos del prójimo jugar al abogado del diablo claro imagínense ustedes chicos que están que seguimos así de triunfando aquí en este en estos medios de videojuegos tipo de cosas y la gente se va se va encariñando con nosotros y que vengo a una productora y si sabes que Johan de Vida Extra quiero que tú seas la nueva voz de Sonic ¿qué crees que les voy a decir yo? que sí obvio porque eres fan que sí porque primero que nada soy fan segundo porque es una oportunidad de trabajo o sea bien o mal hay que comer entonces y si dice que te quiere pagar por hacer esto entonces tan mal tan mal no le veo no le veo o sea es una persona que simplemente está tratando de ganarse la vida que le va a caer hate sabe que le va a caer un putazo de esos pero de proporciones bíblicas pero el chiste es de que vos vas a trabajar o sea es un trabajo que te salió y vas a vivir de eso un poco o sea no sé yo le veo yo le veo así es una oportunidad vaya exacto exacto como tú bien dices es una oportunidad y ponte para tu suerte pega la pega la la película y gusta lo que tú hiciste entonces ya te considera para la siguiente y poco a poco vas descubriendo un nuevo talento que tenías y poco y te lo digo porque acá en Ecuador pasa de que invitaron a don Alfonso Espinosa de los Monteros que es un presentador de noticias que es hijo de su madre pasó toda su vida en la televisión y aquí tenemos un meme aquí en Ecuador de que solo don Alfonso fue capaz de ganar a Chabelo y al mal lo llamaron para tener un papel en Calabozos y Dragones él interpretó él tuvo un papel pequeñito pero muy digamos así muy bien hecho entonces ahora le quieren ya seguir llamando a México para que haga más trabajos y él no sabía o sea él trabajó de locutor trabajó de presentar noticias pero en su perra vida se imagina que iba a terminar ahora tratando de hacer nuevos proyectos de doblaje imagínate pero fíjate que el locutor si interviene dentro del doblaje porque son son cambios de voz es que jugar con la voz es tan grande buenas noches buenas noches se acuerdan del compa que traje al carnalito Franz el güey que se parecía a Cuamar que le estaba fallando a la madre que voces que voces tiene ese güey o sea ese güey mi respeto ese güey si se pusiera a hacer una estación de radio a la madre yo siento que sí se llamaría ay güey bueno yo quiero mencionar algo en esta cuestión de las voces pero también independientemente de lo que estamos hablando de saber actuar doblar y todo eso voces claro o sea también depende del tipo de voz que tú tengas porque por ejemplo hay personas que por sí solas tienen la capacidad de poder a su favor modificar los tonos de voz cambiar es una voz atrayente como el compa de este brother o sea el sin hacerlo sin intencional de nada es una voz atrayente brother y eso es lo que también les interesa a las casas productoras para sus personajes una voz atrayente una voz que puedan no necesite tal vez tanto cambio y chinga iba a meter otra punta y se me olvidó a ver comenten en lo que me acuerdo yo les ahorita está en este rato está ay perdón perdón les quería hacer una pregunta yo siento que todos hemos tenido esta este este deseo por dentro de ver un videojuego que te gusta en una película pero haz de cuenta que agarran el videojuego tal cual que lo agarre y que no le quiten nada we que no le quiten nada y que no le agreguen simplemente que lo agarren y que digan vamos a hacer una película yo y si quieren yo empiezo yo la verdad si algún día ojalá agarren God of War we y haga una película we o sea y tienen we tienen un chingo para hacer we o sea tienen un chingo para mi we porque ven que se supone amazon estaba estaba en que iba a producir su serie la neta tengo un perro de miedo porque ya hemos visto que para una last of us hasta me dan ganas de decirle HBO llévate God of War por favor y produce mi película o netflix netflix pero es que netflix es animada brother animada simplemente pero no hay problema we resident evil que hicieron con esa madre o sea yo no critico nada pero la historia pero es que es que todo depende de en que quieras adaptar si quieres adaptar en live action tiene que tener primero presupuesto de blockbuster segundo excelente guionista y excelente protagonista después viene el director que venga y arme todo pero verás yo le veo muy difícil actualmente que una productora de las buenas le ponga las manos encima a God of War ¿por qué? porque porque ya vimos Prime Video hizo una mierda con el Señor de los Anillos y te lo digo con la mano del corazón porque yo soy fan del Señor de los Anillos ya mostré en vivo mi ajedrez de Señor de los Anillos y los hizo mierda pero los que sí he visto por lo menos tiene a Netflix le creo que va a ser una buena adaptación de God of War siempre y cuando sea animada porque las adaptaciones que ha hecho Netflix las películas que ha hecho Netflix en CGI de Resident Evil son buenísimas son excelentes son excelentes la serie que sacó en live action esa es una mierda una paleta sabes cuál fue el problema de esa es una película es una película separada en fragmentos güey que hace es como de güey te acuerdas que te dije que esta morra hizo esto pues en el siguiente capítulo te lo recuerdo para decirte que va a hacer ahora en el siguiente capítulo güey te acuerdas que hizo esto y esto y esto pues ahora hizo esto pero sabes que me caga más de esa serie que en el puto póster promocional tienes un motherfucking líquers y salen cuatro en toda la serie déjate de voy en la serie salen cuatro y sabes pero ojo no salen sale uno peleando sale solo uno peleando y los demás salen otros dos salen en el tubo y uno sale en un dibujito cuatro líquers cuatro líquers es como la de vendetta es como de mis líquers o sea si le dan si así tal vez mister x tiene la capacidad de madre de los güey sí pero no mames tienen más para darle más batallas de culero solo la lengua solo la lengua tenía para coger y atravesarlo como que fuera un fideo a mister x olvidaron sus garrotas o sea yo no vi que usaran sus garrotas aunque se pudieron atravesar el brazo y quedarse ahí anclados y como este güey moviéndole pero ahora si esa de vendetta sigue siendo una mejor adaptación que la maldita porque era que nos trajeron acá y entonces no entonces no o sea no tiene ningún sentido yo quiero recordarles una no yo nada más como les digo o sea no pude terminar pero yo me refería también animada o sea y ojalá y por favor ya me cumplieron lo de lol güey o sea pude ver una serie de lol la verdad necesito una serie animada de de KOF de KOF y de Street Fighter pero por favor algo algo que agarren a los personajes y que se vayan personaje por personaje por favor o sea no me pongan a que se madrean juntos no güey agarren a Ryu háganle una pinche serie a Ryu si quieren pero por favor ya me cumplieron el lol güey que no hagan así como caigan eso ya lo hicieron ya hay serie de esta serie animada que vale la pena y hay la serie pero aparte de la película está la serie güey la y la llama este el puño asesino que te cuenta la historia tanto de akuma como del maestro goken yo también no tengo no tiro mucho hate porque saben que yo no me encabro es difícil que yo me enoje pero yo vi la película que hicieron de la leyenda de Chun-Li con tremendos actores y la neta no tiene nada que ver no tiene que ver es que es el problema a eso voy o sea por eso quiero que agarren algo en el 2023 un puntito bien importante para gente y para otros no tanto porque pasó con la película live action de Kof que yo casi me cae un ojo cuando la vi dije ni mames que es esto cuando yo vi a la actriz de Chun-Li dije mi respeto es para la actriz que es muy guapa y muy talentosa físicamente no se parece a Chun-Li ni de joven y nadie dijo es que no se parece no wey se fueron directamente a la historia porque les importó madre extienda de la actriz la historia estaba tan culera que ni se fijaron en eso o sea literalmente Chun-Li tiene un montón de trama y no adaptaron nada o sea no adaptaron nada de la ropa veale la trama a Chun-Li si wey pero misterio veale la trama wey pero mi historia wey no 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 así digo yo también si vi esa película que dice aquí el compa tío lo único que tenía de Chun-Li esa entre comillas Chun-Li era ya después casi por la mitad de la película los moñitos y las pulseras no tuvo nada más hasta le cambiaron el color de tabardo le pusieron rojo déjatele wey yo quiero preguntarles algo banda alguien de aquí es fan de Assassin's Creed ay vamos a ver la perra película los juegos sí obvio pero bueno uno que otro espérame hay algunos problemas con los juegos pero wey vamos a la película ya los primeros ya yo diré una cosa incluso hasta los propios hasta los propios videojuegos tuvieron un declive tanto a nivel narrativo como a nivel de gameplay ese sí fue parejo o sea es que es que Altair es todo Altair era Assassin's Creed y cuando el tipo dejó el tipo dejó la barra demasiado alta todo el mundo se enamoró de Altair todo el mundo se enamoró de los primeros tres juegos hasta Brotherhood creo que se llamaba la de Hermandades hasta ahí era buena la historia porque ahí era un círculo perfecto pero Ubisoft hizo la cagada quiso seguir sacando más cosas se cagó en su propia historia no volvió a tener los guianistas y saben que es lo peor que cuando quisieron adaptar los videojuegos no adaptaron la historia original sino empezaron a adaptar desde el juego quinto en adelante o sea empezaron a mamarse todito y dijo ya no no y lo peor lo peor lo peor o sea la cerecita en el pastel en esa película la cerecita en el pastel es de que ni siquiera fueron capaces de adaptar a algún protagonista que ya estaba hecho sino que se inventan toda una nueva mamada en España eso más puta madre que nada que ver y querían que y todavía lo promocionaban la película live action que es parte del canon puta madre y en que y en que 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 no te dicen nada yo digo quítate luego mejor yo quítate yo te juro una patada en los huevos tan brutal que hasta que los los fanáticos ni se asombraron es que sabes el problema de la película yo creo que en resumen el problema de la película es como de güey no hay tanta trama lo que pensaron los productores lo único que es son asesinos contra templarios por el pasado evitar un un posible problema con la manzana del edén en un futuro y ya güey ya se güey vamos a meter un güey que su papá era asesino y que este güey lo descubra y de ahí lo metemos aquí al este desmadre güey y pum todos son asesinos güey va a rescatar el futuro y que supuestamente sea el antepasado que encontró el mapa para que le ayudó a Altair a encontrar la manzana del edén ya y para eso dos horas y media es que es como y si ven la película es como de no mames espérate espérate ya se va a acabar eso fue todo yo me quedé dormido en esa película te juro era tan aburrida no tenía tan no tenía nada de lo que le hizo bonita a la serie lo único que agarraron cosas que ya estaba mal lo único que adaptaron entre comillas pero ojo unas comillotas grandotototas lo único que adaptaron bien del juego es la fotografía las escenas del man parado en el techo con el atardecer al fondo ya ok te la compro y el salto de fe ¿por qué no me das maldito salto de fe? es que no tenía fe es la diferencia pero sin fe ¿por qué mierda lo subes un edificio tan alto si no va a saltar? o sea para eso mejor me quedo con el primer con la primer este creo que si fue capítulo no capítulo escenografía o cortometraje del papá de etsy mejor me quedo con eso más historia y más impresión es que repito esa es la diferencia en el que cuando uno adapta cosas por querer capitalizar y cuando adaptas cosas con el corazón el que tú dices es fan made o sea es totalmente fan made o sea porque llamaron a algunos fans a que entre comillas asesoren para el videojuego y esa fue la única escena que ellos hicieron y es excelente o sea es brutal ¿cómo ven si reaccionamos a eso? en lo que siguen platicando lo busco y reaccionamos a ello ¿cómo ven? sirve que yo les mando una imagen de unas películas que van a salir de videojuegos y eso te digo y esas películas es brutalmente aburrida es mala con M de mames que estaban pensando entonces y otra cosa que incluso he notado en ese tipo de películas es que como ya saben que es una porquería ni siquiera son capaces de pagar un buen doblaje no son capaces de pagar un doblaje que sea por lo menos entretenido el doblaje de Assassin's Creed es una porquería sí güey bueno es que en sí toda la película es una porquería a mí no yo no le saco nada bueno más como dice la fotografía y ya a ver ya la tengo ¿listo chicos? yo también ya tengo la imagen me estás presionando déjame entonces déjame quítelo a mí ahí está ah perdón ahí está perfecto ahí está yo ya te estoy viendo va 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 los demás chicos ahí está ay púchale play púchale play púchale play hijo hazle grande hazle grande ahí está volumen volumencito unos dos pesos de volumen sí cierto es que ay espérenme espérenme de fallas técnicas soy Cinépolis perdón patrocíname patrocíname yo sí te quiero hay unos manes incluso aquí en el propio YouTube el traje la ropa los movimientos ve por ejemplo o sea mírale la mano mírale la mano hasta la escenografía o sea los tonos ve ve y sin querer el actor se parece al papá del videojuego güey es que mira esto está hecho con el corazón y eso está hecho por fans y hay unos tipos que saben hacer como parkour en las calles que disfrutan de Assassin's Creed eso eso es más Assassin's Creed que la propia película ¿qué te ha dicho? si supiera hecho que la última cena ah no perdón no puedes exponer algo que salió hace 10 años no pero ellos sí es que yo nunca jugué nada de esto no sé qué va a pasar la mamá la cámara de este güey ya se verá madrugada a los que no me bajaron el precio de la fruta ya vengo mijos voy a caminar voy a cambiar es que mira eso es Assassin's Creed portales o paseos secretos ese es el inicio de Assassin's Creed híjole que la lámpara se ve media chafona para el presupuesto que manejan hasta una vez ese es el papá de que diferencia que les cuesta ve así sí se te antoja ver la película así se te antoja hasta jugar hasta sientes que tienes el control y vas a puchar X ah no güey no aquí no es hasta te hasta te piensas que a qué rato le salta encima y apuestas X así güey es que en vez de en vez de hacer una película haces Assassin's Creed puedes hacer una buena serie exacto no te metas en rollos de películas no te metas o sea arrífate una serie quién es su madre eso pasó con The Witcher ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes cuál es el problema? que si hacen serie para ellos eso es mucho gasto y luego lo que no quieren gastar güey cuando realmente es como de güey ve guacha hasta este perro que la hace de creo que sí Rodrigo el perro templario güey sin querer se parecen casi los movimientos güey los movimientos como de no es pinche taquicardia güey ahí está cuadrado a cuadrado triángulo chiquita chiquita güey pucha chiquita 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 mira 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 un ejemplo yo creo que ya rayaría el error de ellos en la tacañería porque ellos quieren que un producto rápido que se consuma una sola y ya te llene los bolsillos no es así ya dieron la cuenta y cuando se dieron cuenta de esto fue cuando sacaron la serie de los niños que ha hecho algo que es y el tío albert si si dile tío dile dile hable fuerte hable fuerte aquí estoy aquí estoy sabemos muy poco del tema pero estamos aquí disfrutando la saga sin duda muy buena bueno no sé ustedes no no pero usted dile no hay problema sirve que no no que no nos quieran copy por si las moscas usted hable usted hable hay que hablar todos si hay que hablar el actor se parece un poquito al personaje es que eso te digo había casi es bueno este personaje me recordaba el drácula el que ahorita pasó el traicionero brother tenía que ser muy buena adaptación ya vimos parte de esto ahora vayamos a analizar ñoño ahora te digo ahora te digo ahora te digo mírame este aunque se nota mucho el CGI los efectos están un poquito medios meh por no decir malos lo que lo que lo que le hace tan entre comillas bueno adaptaciones es de que esté hecho con corazón respetan la esencia del juego hay por ejemplo esos planos secuencias esos planos secuencias están sacados directo de las cinemáticas están sacados directo de la de la forma en la que tú mueves tú puedes mover la cámara dentro del juego o sea ese tipo de cosas se agradecen porque hay uno hasta se da cuenta no este hijo de su madre si jugó el juego por el cambio compáralo con esta mierda ahora analicemos esta mierda ahora sí compáralo con este pedazo de ñonga imagínate que que metieras al actor del señor de los anillos a este al al no al al aragón al aragón ahí ahí ya te metes en un aunque no se parezca wey chinga en su madre aunque no se parezca pero que tenga los movimientos wey a la vez tú le das un papel a Aragón estoy viendo cyberpongo que pedo wey está haciendo mierda caca tuyo ahí está el vato que le salió del papá del let's go ahí está ahí está es que wey ni siquiera los perros trajes para mira esa mamada cambia toda la máquina que supuestamente te manda la mente de tu pasado por esa porquería con esa garra así para que pueda saltar alta no me jodas una porquería el soundtrack pero mira la fotografía está buena pero son solo escenitas o sea solo eso y no hay más foto y se acabó foto se acabó foto 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 o sea es como una sesión de fotos larguísima pero que no tiene trasfondo no tiene razón de estar ahí no tiene nada entonces solamente son un montón de fotografías es que lo que tomaron también de la película por lo que me recuerdo aquí es el parkour banda díganos díganme oigan una pregunta una de las películas que me encantan es Elysium ¿no hay videojuego de ese de ese peliculón? no Elysium no sabría ¿han visto Elysium? Elysium es tan pro que jamás han podido adaptar eso a un videojuego Elysium estaría chido que eso sea un videojuego ¿no? no sería pero nadie se ha animado la verdad nadie porque claro que nada es que ese es el problema las expectativas de veces son tan altas que lo matan antes de que nazca dice no es que si es que no está esto no es Elysium si es que no está esto no es Elysium y bla 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 en cambio en cambio Elysium funciona muy bien como 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 película no necesitas adaptarle más porque hay jugabilidad sería mega aburrido pasar sentado filosofando no entonces como juego no ha sido una película que es muy buena exacto si a ver bandita yo les traigo les traigo esta bueno les paso la información ya saben que pues se estrenó Super Mario Bros y pues aquí hay bandita que no que no la ha visto y voy a respetar esa parte no vamos a no vamos a comentar no vamos a comentar eso o sea no vamos a meternos a la película lo único que les puedo decir es que vale mucho la pena la verdad es una película que vale mucho la pena porque yo si tenía miedo de que hicieran una mierda o sea una mierda de esas de de caballo con Mario como la que fue la primera como fue la primera ahí llegó el Fer mandé ahí llegó Fer regáñalo para llegar tarde no 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 nada de eso bienvenido canito Fer bueno no es muy bien aquí en mi chat hay personas que no la han visto como yo yo lo que les digo o sea es una buena película vale la pena o sea vale mucho la pena le invirtieron muy muy o sea se ve que le invirtieron o sea le invirtieron tiempo le invirtieron mucha dedicación porque eso merecía una película de Mario pero aquí les traigo este cartel que nos dicen que van a salir películas como Donkey Kong en el 2025 o sea yo me imagino que van a salir por ejemplo en el mismo año pues van a salir Donkey Kong ni Kirby en 2025 todavía falta banda o sea todavía falta buen rato de que a lo mejor ya la están haciendo puede que sí sí yo me dio pero tengo una pequeña duda esto es es real es que han sacado varias cosas que son fake carnal sí son fe la verdad yo no sé por lo que yo he visto y me metí un poquito a investigar Donkey Kong sí o sea sí está sí está en planes Luigi Mansion está muy 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 seguro Star Fox para mí es una mentira güey o sea para mí sí lo que no se va a dar Super Mario obviamente se va a dar la 2 ahí te voy a decir ahí te quiero refutar una cosa y por qué creo que esta imagen es fake porque Mario Bros 2 no va a pasar ¿por qué te digo? sé que es un boom sé que es un éxito en taquilla y bla 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 pero el problema es de que el propio creador de Mario Bros dijo de que no tenemos planes de una secuela de Mario todo lo que querían hacer de Mario ya lo hicieron en esta ya por ejemplo en la siguiente de Mario ¿qué vas a meter? si ya metieron hasta Mario Kart aquí es que siento que si quisiera pero tienes tienes personajes o sea abandonaste muchos personajes de Mario pero por eso muchos personajes no, yo lo sé pero no sería y no mal sino que porque dejaron bien claro que quieren agregar a Yoshi o sea de que va a salir va a salir no, no si tiene que ver porque el man es el dueño de los derechos de autor si el man no afloja los derechos no se hace nada así de simple y ha pasado con Nintendo por otro lado o sea Nintendo ya lo ha dicho si es que yo no doy permiso no se hace nada por eso es que ha habido tantas personas que han sido demandadas que han sido enviadas cartas de sesidesista y hasta los propios mods de los propios juegos de Nintendo han sido demandados de esa forma y él ya lo dijo por ahora no tenemos en una entrevista tal cual en el estreno de la película lo dijo así no tenemos planes de absolutamente nada que no sea esta película aquí y ahora entonces yo lo único que yo mira por ejemplo yo concuerdo mucho con con Fer o sea yo concuerdo mucho con Fer porque si no no hubieran metido es que es spoiler pero al final de los cortos sal meten una escena entonces si tú no tienes o sea tú no tienes intención de meter una una un Super Mario Bros 2 no metes una escena así después de los créditos o sea no la metes así nada más porque te acepto algo de comedia una pendejada de que se está riendo o algo o sea que no diera la continuación de una película pero ya cuando te ponen la música te ponen la escena te ponen todo es como que va a salir las dos o sea o pero ojo no sería el primer caso de una escena post créditos que no acabe en nada porque te digo porque incluso puede que hayan hecho eso a propósito para hacer una especie de presión social para que Nintendo se anime y diga no 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 si hay interés mandé moreno más la dos y entonces tengas de donde agarrarte para continuar pero ahora y si no sucede y si el el creador de Mario sigue encerrado en su frasco que dice sabes que no solo ya dimos una sola vez se acabó sería un estúpido sería un estúpido si no hace la duda ha pasado pero ha pasado hermano ha pasado cuántas franquicias del propio Sonic en los videojuegos han muerto por cuando cuando hermano ha dicho que no pero están horribles en algunos momentos o sea no les va bien en recaudación y en nada yo quiero opinar yo quiero opinar y también me gustaría después de escuchar la opinión del tío blue este yo siento más bien tal vez no van a sacar como tal este unión mario 2 siento que más bien de ahí deslindarían a los personajes como de wey ya los metimos todos en conjunto todos en bolita ahora vamos a separarlos wey porque cada cada uno no tal vez no cada uno pero sí la mayoría tienen como que en parte su propia historia wey por ejemplo en parte Luigi Mansion o sea wey te creo te creo uno o dos pero si es una secuela de otro personaje Donkey Kong también es una secuela pero es una secuela pero de la historia de otro personaje tipo como el desglose de los Avengers wey ya hicimos la primera hora vamos a desglosarlos o sea por ejemplo yo lo menos yo lo menos la película de Donkey Kong tiene muchísimo lore de donde agarrar tiene excelentes cosas Didi Kong Jisi Kong Sisi Kong o sea tiene toda la familia Kong y una banda sonora preciosa o sea los juegos wey los juegos te puedes agarrar de ahí wey exacto solamente que haya alguna escena de un barco de un barco un día y que Donkey Kong y Didi Kong tengan que nadar por ahí abajo y que te pongan la canción Oscar loco Oscar pero hasta ahí te creo porque incluso si le preguntaron te lo digo porque estoy al tanto de esas noticias y dice de que justo lo cuestionaron de que al propio dueño de Nintendo porque ya sabe voy a repito si Nintendo floja el mundo sonríe si es que no floja a la mierda a todos y le hicieron el cuestionamiento aquí le dijeron ¿no ha pensado usted hacer una serie o una película animada sobre The Legend of Zelda? tal cual esa fue la pregunta per se le estoy citando ¿no ha considerado hacer una película de The Legend of Zelda? las palabras la respuesta del man es no no tenemos ningún plan a futuro sobre ninguna otra franquicia que no sea esta película o sea él sigue respondiendo lo mismo no sé si sea por ocultar no sé si sea para tratar de apaciguar las cosas pero lo único que estoy diciendo es de que ese tipo si es capaz de mandar a la mierda a todos si es que dice que no yo creo que es más por ocultar ¿sabes? porque nos va a pasar como a Disney y ahorita no güey es que como vas a ser Lilo o espérate es que ya va a salir este entonces voy a querer este personaje así 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 y si ponen es que vamos a sacar con King Kong hola pues quiero este personaje que sea así que tenga la voz así que tenga ese yo traigo una ahorita quiero que hable el tío Blue pero quiero que ahorita de la imagen que les puse háganme cada quien quiero que me diga su top 3 que les gustaría verla un top 3 nada más de estas de la imagen váyanlo pensando en lo que el tío Blue dice su opinión dale tío fíjate que sobre eso estuvimos platicando en el podcast de ayer con Juan Tola con respecto a todas las posibilidades que hay de que salga de este universo así güey porque si tienes todo el chance de don King con un dato que es poco curioso digo casi mucha gente no lo conoce esta es la gran guerra que tuvo con todo este vato de los que hay se dieron durísimo cabrón y en el juego medio te explican tantito como estuvo el pedo hasta en el creo que en el donkey con 64 se explica un poco más el lore exacto y de ahí tienen un huevaco para sacar hasta dos o tres películas sinceramente hablando de don King Kong de Kirby de Kirby puedes sacar lo que se te hinche tu regalada gana el personaje prácticamente es indestructible se come todo en buen sentido de la palabra o sea está roto Kirby literalmente es Majin Buu esa cosa le roba los poderes a lo que le dé la gana es hondito pero con más poder esa porquería exactamente y pero imagínate o sea ¿qué probabilidades hay de que haya un Smash Bros. verse así como le dijeron Smash Bros. casi nulas ¿por qué? porque aunque todo pertenece entre comillas aunque Nintendo tenga los derechos de de la mayoría de los personajes de Smash Bros. carece de otras que son muy importantes dentro de Smash Bros. vuelvo y repito la única película buena que ha tenido Pokémon bueno grande entre comillas es Detective Pikachu pero no tiene nada que ver con la con el con el universo de aquí otro otro de los grandes que como vuelvo y repito tienen a Pokémon Company pero el chiste es convencerles de que hagan algo para este universo y la verdad vuelvo y repito le veo muy difícil primero que nada porque Star Fox se le ve de lejísimos de que va a ser un fracaso porque a menos que haya sido un niño o adolescente en esa época en esa época no lo vas a reconocer así de simple pero aquí la pauta de que se animen a hacer ese bendito crossover es que tanto no lo explican tanto en Detective Pikachu porque son humanos conviviendo con Pokémon como la vida cotidiana por así decirlo y aquí en el mundo de Mario pues te están diciendo que hay una conexión entre el mundo champiñón y lo mundo de que hay y los humanos tal cual o sea de que de alguna manera se puede conectar el mundo con el mundo de la fantasía eso abre un chingo un montón de puertas para otras cosas mi Pokémon ahora imagínate ahora imagínate querer tratar de unir el universo fantástico de Pokémon el universo ficticio de bueno el Isekai de Mario y después le quieren meter también el universo fantástico de The Legend of Zelda como mierdas empatas como que trama te pones ahí o que personaje tú crees que pueden estar metiendo ahí para que sea capaz de juntar a todos a todos equipos la mano maestra exacto o sea como como justificas esa mano maestra en Smash Bros Broker que le dieron el trasfondo de que todos son juguetes y que la mano maestra era la mano del niño con la que jugaba con ellos ajá ya han abierto aperturas cabronas y que suenan bien pendejas para unirlas nada más para hacer una película ahora seamos francos en algo ok con videojuegos es una cosa pero cuando quieren tratarse de películas y quieren ganar dinero nomás por ganar dinero lo hacen lo estúpido exacto somos coherentes de eso DC cuántas pendejadas no ha hecho exacto no mames exacto y a mí me duelen el alma y a mí me duelen el alma loco porque imagínate yo soy fan de DC mi personaje favorito es aquí está el señor de la noche y el bromas imagínate y que me vengan a estar tratando los personajes así a la patada literalmente a las prisas no fíjate hablando un poquito de lo que decían de lo de las imágenes siendo franco fíjate tienen razón en eso de Fox ni de puro pego van a sacar una película donde alguien no las conoce pero también pueden tener una posibilidad de que los niños o adolescentes de ahorita le terminen conozcan esta Fox pero sabes que ahorita la industria es que sabes la cuestión de la industria ahorita hola bienvenido saludos hola hola están deschongando tranquilicen las hormonas déjame 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 los deschongo antes ya te van no está hablando una persona que por ejemplo ahorita que entró Osito pues Osito si si sacan una película de Star Fox les apuesto lo que sea que Osito va a ir al cine y la va a ver es que yo quiero que Osito es su es su a ver a ver a ver a ver tranquilo quiero meter un comentario antes espérenme es que también tomen en cuenta ahorita que las que lo que quiere este mundo de las películas es atraer gente a lo que va se va metiendo lo más comercial a lo que ve que ya es conocido o sea lo actual a lo que por ejemplo niños y grandes vayan mario quien no conoce mario un niño chiquito de tres años tú cones a mario bris sí pero sea por ejemplo Star Fox para algunos para nosotros sí eso es como decir va a ir cierta comunidad pero para ellos no es tan vendible como mario como luigi como don king kong como ahora te digo o la que ahorita se viene o la que ahorita se viene la de finas and freddys wey exacto a ese punto quería llegar mira algo que sí está 100% confirmado como mira comparemos una simple comparación yo quería dar otro ejemplo no iba a decir finas de freddys y va a decir otro ejemplo más brutal que a qué película crees que vaya más gente a la supuesta película de starfox o a la película que está mega confirmada de call of duty en la que el capitán price va a ser henry cavill yo creo que a la de call of duty porque henry cavill y es call of duty wey mucha gente no juega a call of duty cuidado con la gente de nintendo cuidado no les digo cuidado porque hay mucha comunidad que amamos nintendo y que no lo no lo decimos lo tenemos como que nuestro aquí está nuestra cajita y pues si sale algo de chido nintendo pues ya abro tantito mi amor por nintendo ok ok está bien perfecto pero te digo ahora yo que soy de warzone todos los streams son de warzone puro yo te lo voy a poner así carnal estás comparando dos universos muy muy cabrón no 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 estoy comprando no estoy comprando no estoy comprando los universos calma no los juegos él solo quiso él solo quiso meter a las franquicias por lo que se va más vendible no por nosotros nosotros en la comunidad nosotros en la comunidad obviamente sabemos a qué vamos y a lo que vamos ¿no? o sea por ejemplo yo no puedo decir nada se le muteó se le muteó se le muteó se le muteó se le fue la voz ya se fue ya se fue ya se fue se fue a ver a ver pero por ejemplo China a ver chinga se apagó te voy a contestar así de fácil sale Star Fox y está Call of Duty como dice Fer son mundos muy diferentes pero contemos la población o sea la población de China de Japón le va a dar en la torre le va a dar un baile a lo de a la gente porque vas o sea Nintendo va a abrir las puertas como abrió con Mario Bros va a abrir las puertas va a abrir permiso imaginemos como dice Chicharito cosas chingonas se hace Star Fox le van a dar en la torre o sea le van a dar un baile porque la gente de China y de Japón aman Nintendo o sea si vamos a ir por números le va a dar una pinche vuelta a Call of Duty pero mira ahora ahí se acabó no no otra cosa otra cosa mira te dejo otra cosa Call of Duty es una franquicia tan grande que ahorita Sony y Microsoft los dos gigantes están literalmente cayendo a putazos o jalándose de las greñas para poder para que para que no compre Activision Blizzard que es el dueño de Call of Duty ¿por qué? porque dice que sería un golpe fatal para la empresa que es Playstation ahora ¿por qué? porque básicamente Call of Duty es el FIFA de los juegos o sea es el FIFA de los gamers reales o sea esa porquería vende full vende full no te metas 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 escúchame ok o sea en China les encanta les encanta Nintendo ok te la compro igual que en Japón son los juegos competitivos niños 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 a lo que vamos es yo cuando entré estaban hablando por acá mis seguidores que son muy de la vieja escuela y los conoce por ahí el este alber que somos de la vieja escuela nosotros venimos desde el Atari cuando es correcto entonces nosotros nos reímos de las nuevas generaciones de videojugadores porque creen que el tema nuevo de videojuegos es lo máximo están descubriendo no, 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 no no, no tú dices en el caso YouTube si el que dice si se descontrolan en ese sentido y se van fuera se van se están yendo fuera de contexto de lo que en verdad estamos hablando en esta sala bueno se están hablando de lanzamientos de posibles películas yo hoy día les digo esto y se los digo abiertamente Nintendo mientras vea dinero Nintendo va a hacer lo que quieran lo que quieran porque Nintendo mientras vea dinero Nintendo dice ah vamos no, no no es así no es así perdóname no es así a Nintendo a ver escúchame a Nintendo le criticaron mucho la película de Mario Bros hoy día se la criticaron como no estaban criticando y estaban criticando y viene a mí de hecho lo que han estado criticando y se la han estado criticando y que critiquen y la película es todo un rotundo éxito por la no de todo le roció su mouse a todas las películas que han salido hasta del universo y te voy a decir una cosa lógico yo que te estoy dando un permiso para una película no te voy a decir ah sí mañana nos vamos a poner a hacer la número 2 de Super Mario Bros sí, claro sí, mañana y ya tenemos la idea mira, es que Yoshi va a salir así y se va a encuerar se va a bajar los cartones no no les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa con Spider-Man con Spider-Man con Spider-Man ¿qué pasó cuando salieron todos los Spider-Man? ¿qué pasó cuando salieron todos los Spider-Man? a todos los Spider-Man les prohibieron que no quieran que iban a salir en esa película incluso estuvo hasta que pero es una pendejada por eso lo que tú quieras lo que tú quieras pero a ellos les prohibieron a ellos les dijeron ¿saben qué, chamacos? a mí me dicen algo de la película me la espolean mira, mira, mira el bote es que te digo otra cosa así de simple como usted mismo dice todo el mundo sabe que Nintendo es una mafia una mafia brutal todo el mundo lo sabe y tampoco vengan a tapar el sol con un dedo y voy a quisiera refutar algo que usted dijo si Nintendo diera sus IPs solamente por el simple hecho de existir plata ¿no cree que Mario fuera mega prostituido por otras empresas? no, al contrario es la IP más cuidada que tiene que tiene Nintendo ¿cuántos años tuvo que pasar para que otra vez le dieran una oportunidad para ir al cine de nuevo a Mario? y después de haber sacado juegazos salió Mario Odyssey Mario Party tantas veces o sea hay tantos grandes juegos de Mario pero todos esos grandes juegos de Mario han sido escogidos a la minucia porque ya pasó antes Hotel Mario es una porquería hubo Mario RPG otra casi casi que no la cuenta entonces hubo juegos en los que Mario si se estrelló entonces igual así mismo con la película de Mario de los noventas Mario se dio en su madre o sea no quedó nada de Mario entonces Nintendo entendió de que no puede dar prestarle su IP a cualquiera solamente porque haya plata de por medio no es así ¿también quiere decir algo tío Blue? sí, sí adelante dale Fer dale Fer lo mismo algo corto te va a ser Franco Mario a mi pensar primero que nada hay muchos juegos de los cuales podrían sacar películas muy buenas muy buenas sí porque tienen historia tienen todo sacaban las películas de acuerdo y todos se quejaron ¿por qué? porque no era lo mismo que los juegos de ningún parecido pero todo fue muy forzado todo fue muy cabrón ahora ahorita después de años un ejemplo y te lo voy a decir del Xbox de Microsoft lo que es Halo una película no nada se atrevieron a sacar una serie pregúntame si esa serie le fue tan bien todos porque lo jugamos Simón vamos yo me la mandé completa yo me la mandé completa pero aún así fue una decepción ese final fue una decepción o sea es como cuando te pasan como los profesores un trabajo en el que solo está la carátula bien hecha pero adentro no hay nada entonces básicamente es eso yo siento que por lo mismo Nintendo si se atrevería a aventarse varias películas abrió las puertas para chingos de películas chingos y la mayor pendejada que tienen es el pinche multiverso de tuberías pendejo pero lo tienen es a lo que voy si ya les funciona una película así van a sacar la segunda yo quiero antes que se me desgreñen espérate esta pendeja esta pendeja ni las del Resident en algo para no guardármelo lo que si sacaran una película de 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 vamos a hacerlo en esta cosa en algo no le irían a ver niños no le irían a ver niños a ver a ver tú juegas barça tú juegas barça ¿no es cierto? o sea no Mario fueron niños y adultos más adultos y más niños porque y vecinos de Mario de la pinta hola 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 que me veían ridículo ok ok si está bien o sea te la compro te la compro totalmente te la compro pero ahora dime una cosa el primer ¿cuándo salió? hace o sea básicamente la infancia de nosotros o sea estamos hablando del 2005 por hoy exacto exacto entonces fue en el auge del en las computadoras ahora esa gente ya creció ya tiene hijos y ahora y entonces esa gente ya puede costearse un boleto y ahí entonces y también ya tuvo hijos y esos hijos también jugaron Call of Duty y porque métete una partida de Warzone y mínimo te tapas con cuatro niños que están jugando entonces que te emparejan o sea a mí sí me he emparejado pero pero sí sí o no correcto entonces no te estoy mintiendo ahora en mi punto ¿cuál es? como nos duela quien nos duela no Call of Duty es una de las franquicias más rentables actualmente porque sí se vende a todo el mundo y todo el mundo está jugando no yo no yo no pero ok pero de aquí por lo menos pero aún así estadísticamente uno de cada uno dos tres cuatro cinco seis siete uno de cada siete personas no ha jugado Call of Duty o no sabe de qué va Call of Duty o no ha jugado o no es jugador habitual exacto 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 pero no me huele ese es el punto pero pero el punto es el siguiente aún así estás sacando una una adaptación de un juego que sabes que sí es bueno que es la saga Modern Warfare Capitán Price el Soap todo ese tipo de personajes icónicos el Capitán Grace algo así entonces la gente dice uy hasta por curiosidad dices qué mierda van a adaptar cómo van a adaptar lo mismo la misma pregunta se hicieron con Mario Mario el primer juego el lore es brutal es oscuro cada cada radio que tú rompes es una persona etcétera etcétera entonces si Mario fue difícil de adaptar siendo Mario y darle una historia coherente darle una historia que que venda que sea atrayente y que y que los gamers en general coincidamos diciendo que es una buena película y una buena adaptación una una saga como Call of Duty que ya tiene su historia coger y pasarla a la gran parte yo creo que es un poquito más fácil y que y que puede llegar incluso hasta llamar la atención de otras personas de fuera de los videojuegos digo yo no sé qué opinan ustedes yo yo quiero opinar de algo pero la mía va a matar a lo que va a decir de Call of Duty pero quiero escuchar al tío Blue o sea quiero escuchar al tío Blue y quiero escuchar antes de que yo acabara Call of Duty antes de que acabara lo que voy a decir tal cual fíjate que eso que acaban de mencionar ahorita de adaptar ve que ya los habíamos mostrado es que hay cosas que sabemos tal cual del juego no se van a poder adaptar a la película sabemos completamente eso nadie se pelea ¿no? pero si en cambio hay cosas que si se han modificado poquito pero queda es acomodable lo que pasó con lo que pasó con la película de los noventas de Mario que mucha gente estoy seguro que no lo sabía porque ni yo lo sabía hasta después que investigué que se intentó pedir la ayuda y la petición del creador de Mario Bros para que supervisara cómo iba a ver la película ¿saben cuándo fui a checar la película? el mismo día que yo me casé o sea nunca se apareció ahí nunca estuvo ahí y en la película de ahorita aunque sea animada el señor estuvo viendo estuvo supervisando como tú dices no voy a dejar que a Mario me lo vuelvan a maltratar como en aquella ocasión entonces si ahorita con el permiso del digamos el dueño de Nintendo de Mario de todos ellos él está supervisando y viendo que le está gustando y lo más importante que hay plata güey te garantizo que van a seguir y continuar con películas de este pedo sí o sí pero ahora ahora ponte a pensar ponte a pensar o sea ok ahora que ya sabemos que es un éxito ok va a ser muchísimo más fácil convencerle a él de que afloque la IP pero yo me pongo a pensar toda la peripecia toda la la odisea que debió haber sido convencerle a este tipo de saber que queremos llevarle a Mario otra vez al cine que opina el tipo te dice no para qué si los juegos ya me están dando toda la plata que necesito para qué entonces imagínate Illumination convencerle de que sabes que quiero un proyecto con tu Mario préstame Mario te imaginas cómo debió haber sido esa conversación horrible y ojo y en ese y en ese y en ese y en ese instante no podías garantizarle nada porque obviamente decías sabes que ok es Mario es una buena IP ok qué tipo de animación tienes tú le muestras los minions o sea no no había no había ejemplo bueno para darle por parte de Illumination estamos de acuerdo entonces yo me pongo a pensar y digo es un milagro que hayamos podido presenciar esta gran película de Mario por todas las cosas en contra que tenía estaba en contra la propia historia porque la historia es rebuscadísima y casi no hay cómo adaptar la adaptaron bien incluso hasta la jugabilidad del Mario o sea déjate el plataformeo tener un buen guionista buen protagonista aunque ya de por sí Mario vende entonces y que todo eso se junte y que salga algo bueno yo creo que es un milagro chicos la verdad qué gran momento para estar vivos y ser gamers dale amiguita Catriz dale 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 bueno yo quería meter en para acabar acá los guti por eso te digo es irónico que quieran acabar con Call of Duty cuando queremos que los videojuegos salgan bien o sea las adaptaciones de los videojuegos salgan bien pero es que yo lo que quiero es generalizar es por ejemplo o sea una buena adaptación siempre depende de los que están detrás de lo que escriben es por ejemplo la que reciente tuvo HBO Last of Us excelente muchos nosotros opinamos que está súper perrón sí pero en sus anteriores ocasiones no es que el segundo juego estuvo de la chingada es que no sé qué ahora pasaron tal cual el juego a la adaptación ya que voy con esto por ejemplo Carlos no te he visto que tiene varias historias y por ejemplo ahorita la que he visto que he estado pegando la última que salió donde sale creo que una chava que se llama Valeria se ve interesante el personaje pues de Carlos Dutti pueden agarrar esas partes y decir mamá o sea queremos una pinche película ¿por qué? porque tiene lo que a toda persona le puede atraer acción madras y meterle una historia chingona pero lo que voy a decir es que sea cual juego que sea le metan la adaptación correspondiente a los juegos va a ser algo súper chingón y que va a atraer a la gente repito nuevamente con las ofas muchos dicen ya saqué la segunda temporada y no sé qué y cuántos güeyes dentro de la comunidad gamer vimos es que pinche segundo juego como él y le hicieron cuando sabemos que desde el primero ya lo representaba es como de a mí para mí estuvo súper chingón que metieran por ejemplo las dos partes la parte de Ellie y la parte de ¿cómo se llama esta vieja? ¿cómo se llamaban esto? la mamada ¿tronchatoro? ¿qué sos? la que sale la segunda la Abby o sea también está chingón porque dices güey si hubiera sido al revés del juego nos meten a la historia de Abby vamos y no amames pinche yo el bolero ¿por qué matas a su papá? ¿por qué matas al papá de mi personaje? un ejemplo es que eso es lo bonito pero o sea por ejemplo es a lo que voy o sea mientras la adaptación esté supervisada esté chingona esté basada al juego vas a sacar una pinche chingonería es que claro sea Call of Duty sea God of War me meto con lo mío sea Nintendo mientras la adaptación esté súper chingona esté supervisada esté basada en algo que realmente es el videojuego va a atraer gente obviamente va a ser diferentes categorías la que tenemos ahorita en puerta y la que muchos dicen no, no, no es que pinche fandom pero es que güey está en puerta y es Five Nights and Freddy's y yo me meto porque yo yo de joven bueno, más joven o sea, sí es una pinche megafana y me ven como pendeja armando mis hilos de fue este güey no, fue este güey pero o sea mientras hagan una adaptación perrona güey o sea sea el actor que sea que metan güey mientras sea chingona sea chingona güey va a atraer gente ahora esto no es videojuego pero es dentro de estos personajes Batman güey ¿cuánto? y yo me incluyo nos quejamos de Robert Pattinson o este pendejo no güey lo vimos actual y dijimos no mames pinche emoción que le metió el mejor Batman de la historia change my mind exacto a lo que voy a comentar y es de que sea Call of Duty sea Ghost of War sea Nintendo sea sea el Resident Evil que este me lo han maltratado muy feo pero bueno ese es punto y aparte mientras la adaptación vaya acorde a los personajes del videojuego a una historia basada dentro de los videojuegos no como la porquería se inscribió que sacaron nada más una pinche historia sacada del culo con todo y elotitos o sea la adaptación va a estar perrona y va a atraer gente claramente de diferentes edades pero va a atraer gente y a ti que te te quiero preguntar oye a ti que te te quiero preguntar una cosa tú viste la película Resident Evil Welcome to Raccoon City si no me gustó no dije qué pedo qué pedo espérame qué pedo dije no mames qué hace qué se le dice exactamente por qué exactamente por qué no te gustó esta película ¿cómo? exactamente por qué ay perdón perdón espérame déjame espérame vamos a acabar con este punto ¿cómo? ok ok no te gustó Resident Evil Welcome to Raccoon City ok no te gustó ya exactamente por qué no te gustó esa película porque ojo siento que se copió muchas cosas pero ¿sabes qué? perdón siento que fue muy un desorden ¿sabes? como que siento que fue como de a ver aquí una casa no tiene nada que ver ok sí pónganme una casa vale pues pónganme pero a ver a ver aquí donde queda mi estación de policías donde queda mi carro volcando a otro carro chingón aquí mamá y eso y eso ya ni me acuerdo de tan horrible que es ya no me acuerdo ok sí mi personaje bueno pónganme al pinche Beck de Victorius pónganme al pinche Luis Serra con el traje de Leon órale pues pero no mames qué es esto qué es esto qué o sea mira era como de güey bate policía ya mira y hay zombies por acá mira y hay zombies por acá güey es un Resident Evil y con los personajes que querías güey escude eso es lo que yo creo que yo creo que esa película Resident Evil peca lo mismo que pasó con la serie de Halo entre comillas en apariencia se parecía pero en el trasfondo no tenía nada primero que nada masacraron a Leon S. Kennedy Leon S. Kennedy en tu puta vida se iría así corriendo como niña Leon S. Kennedy jamás dejaría a un a un sobreviviente a su suerte y tercero piensas que sería mangoneado por su jefe así o cuántas veces se ha revelado Leon S. Kennedy en los videojuegos güey siempre se está quejando de no mames en mis vacaciones pero bueno güey exacto imagínate hasta con la que está con esta Hannigan y dice güey vete a hacer esto no voy a hacerlo así así porque me parece muy chingón y puedo hacerlo así exacto eso te digo mira trataron de copiar entre comillas trataron de copiar el videojuego pero ni para copiar sirven entonces eso te digo eso te digo la adaptación sabes o sea te digo o sea todo va en lo mismo o sea sacar cosas acorde al juego aquí intentaron hacerlo igual en cuanto intento de escenas pero no salió o sea no le pusieron el perro orden que lleva y las escenas o sea tampoco quiero que me hagan tal cual un raccoon city verdad pero o sea es que podía es que el problema es que el problema es que podía es que el problema es que podía está tan bien hecho el juego que hasta te va indicando el caminito que es sabes cuál es el caminito entre la armería a la jefatura de policía te lo sabes de memoria pasas por un parque pasas por pasas por la puerta de atrás de la armería un callejoncito o sea tenían para hacer eso tranquilamente en una escena y no lo hicieron exacto y si te pones a checar o sea yo no sé de qué fuerzas si quieres no lo veas pero si ponen a ver gameplay un speedrun te das cuenta que para esa película es regresar por los mismos caminos y hasta eso por ejemplo el 2 en el remake al inicio que tantos que tantos que tantos mapas usas es básicamente la estación de policía y el laboratorio ya de chocolate es la alcantarilla porque nada más es un medio para llegar el estacionamiento también que yo no podría hablar tanto de reconcidivo bueno de recién aunque son juegazos no lo voy a negar nunca no me pegué tanto no me no me atraparon tanto si soy franco el tema de zombies se me hacía mucha les voy a hacer franco en algo y espero no se emputen conmigo ni me funen yo me enteré de Resident Evil con las películas no con los juegos porque a mi me prohibieron jugar esa clase no me cabe la cabeza soy franco no me cabe la cabeza me dejaron jugar GTA San Andreas pero no me dejaron jugar Resident Evil no me cabe pero bueno yo me enteré como fueron las películas y yo la verdad me llevé como que guau o sea mire ese zombie no más no me pegó tanto y cuando ya vi los juegos quería jugar jugué el 5 el 6 y jugué el Biohazard y fue como que no tenías la suerte de conocer a la serie primero con la película no me atrajo tanto permítanme permítanme mi comentario también yo igual por ejemplo yo conocí Resident Evil si por el Nintendo 64 porque fue el que me heredaron mis hermanos pero no sabía ni que show la neta al inicio me daba miedo después que fui de compras con mis papás vi lo que fue la película la 4 digo ah no me estoy chido y ya de ahí me empecé a buscar más dije a ver que pedo que pedo con este y yo no jugué por ejemplo al 2 ya no alcancé acabarlo porque mi Nintendo pues ya no aprendió entonces este o sea yo también empecé se podría decir como por las películas bro no yo tampoco te voy a decir métete a jugar no 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 yo lo he visto diferente o sea aquí también voy a lo que es interviniendo también por ejemplo lo de las películas muy a diferentes públicos los va a atraer y a otros no es que mira por ejemplo los dos los dos los dos vimos igual por la película más abarcamos por la película Fer no la trajo a mí sí o sea la película no porque si dije la tenéis encima pero dije a ver vamos a ver qué show qué es esto y lo busqué inicialmente me salía me salía cinemáticas del videojuego y dije no mames es un videojuego y me la chute como películas y la neta te tocó jugar unos el 5 para mí no está chido así no me chan tampoco está de la chingada con los otros cuatro el 6 está como para echar desmadre con los compas o sea el fanservice entre el león es kennedy y chris o sea los putazos más legendarios de la historia pero hasta ahí no necesitas jugar eso eso es no también cada quien lo va a traer así cabrón de lo que es para mí es estamos viendo la historia está muy bien todo hasta ahorita activo activo no hizo mamada este hasta ahorita este está cargando bien macizo porque si si o sea que halo fue el nombre del último que acaban de sacar ah infinit 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 el infinit es una mierda eso muy padre los gráficos todo la historia muy bla 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 pero es una mierda tanto la nueva la nueva espérame que me está llamando una güerita ahí atrás del tío hola 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 es la es la es la no te conocías tus amigos tío pero no hablan es la 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 a ver a ver a ver quiero ir a stock que se acabe como dijo yo estoy esperando nada más a toque saber a qué hora va a acabar lo que es la es la estoy esperando antes de seguir el tema está muy bueno pero aquí yo veo dos personas que ni me han dicho pero ni media palabra es goza albert y que es el otro camarada que tenemos les iba a preguntar a ellos dos su top ten de las de aquí de la imagen nada más que ya nos metimos acá un poquito en materia de otras cosas yo voy a acabar rápido no me voy a tardar a ver aquí estamos cuántas personas estamos ocho personas ahí está la otra y ahí está la otra aquí con el tío blue a ver escuchen y te acuerdas más de qué del multijugador o de la o de la historia en ese punto voy del zombis multijugador también del zombis incluso bueno zombis pero pues nada más por el black ops pero te acuerdas multijugador y zombis ni te acuerdas de las pinches campañas pues así no así te acuerdas no 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 te lo digo una campaña que trascendió incluso hasta el mainstream es la campaña la trilogía de Call of Duty Modern Warfare Modern Warfare el Call of Duty 4 Modern Warfare 1, 2 y 3 con el Capitán Price y con el Macarón con el todo o sea te lo acepto y eso es lo que quieren adaptar y eso es lo que quieren adaptar sí ok está bien wey o sea sí está bien pero pero por ejemplo vas a adaptar eso wey nada más del Call of Duty wey pero a ver quieren ver cómo va y después se vota por el Call of Duty Black Ops del Warzone ¿sacas una película? no no sacas ninguna película wey porque es multijugador o sea del Call of Duty pongle que nada más vas a tocar esa película o sea pero ni siquiera tienen una buena secuencia wey o sea ni siquiera tienen o sea si tiene no si tiene o sea es que justo es lo que más le criticaban a Call of Duty de que a raíz de la de la saga de la trilogía de Call of Duty Modern Warfare a raíz de eso pasaron a hacer ¿cómo se llama? ¿te preocupa? perdón más cine interactivo o sea pasaron a hacer unas películas jugables o sea les jodieron tanto por las cinemáticas tan largas que dijeron que más parecía película que juego entonces si hay secuencia o sea mi punto es el siguiente si tal vez dices de que tal vez no pueden hacerse una saga tan larga ok te la compro pero pueden hacer dos sagas ponte y hacen Call of Duty Modern Warfare o sea con la trilogía de Makarov Sakaev y todo ese tipo de cosas con grandes villanos y después hacen Call of Duty Black Ops con la historia del Reznov con la historia del Jason o sea del Mason perdón del Mason o sea imagínate es brutal y ojo y estamos hablando de los Call of Duties que más vendieron y que más atrajeron por el modo zombie y muchos chicos que tuvieron ese juego y no tenían chance de jugar con el modo zombie se pegaban la campaña y ahí conocieron a Mason ahí conocieron a Reznov todo lo que viene siendo la Guerra Fría entonces ese tipo de cosas si venden y eso fue lo que enamoró entonces tal vez por ahí quieren ir tirando los tiros y por eso tal vez yo firmo de que va a ser un ejercito de esas películas te lo juro yo lo voy a acabar por los números o sea yo voy a acabar por los números tal cual tal cual voy a acabar la película por los números a ver ok Call of Duty como les dije mi argumento es tú te acuerdas de Call of Duty meramente por el multijugador y no me digan que no o sea tú te acuerdas de Call of Duty porque juegan multijugador por ejemplo en el caso de aquí de estas personas por ejemplo Johan y Fer y a lo mejor el tío Blue si les llama la atención la campaña o sea si te llama la atención la campaña pero te apuesto lo que sea que en el 80 el 20 de un 100% el 80% de los güeyes que juegan Call of Duty solo saben el multijugador no se sabe ni siquiera nada de las campañas te lo apuesto que ni siquiera tocan la campaña te lo firmo el 80% vas a hacer una película y el 80% que vas a hacer o sea que vas a hacer no vas a saber nada wey te lo digo te lo digo por otro lado así mismo con números el último el último juego de Call of Duty el Call of Duty Modern Warfare a secas que sacaron que es en la Medio Oriente y es una precuela de Call of Duty 4 vendió de forma brutal vendió tanto que se convirtió en el juego más rentable de toda la saga y y y todo por qué porque se enteraron de que el maldito Capitán Price volvía por nada más y el Call of Duty Modern Warfare era el único Call of Duty en toda la historia que nunca tuvo Multiplayer y el que tenía Multiplayer era el Call of Duty Modern Warfare 4 el Call of Duty 4 Modern Warfare o sea el remaster del viejito entre comillas viejito ese era el único que tenía Multiplayer de ahí el juego per se no tenía era solo la campaña y te mostraron exacto imagínate entonces entonces básicamente por ese tipo de de ejemplos que te digo de que Call of Duty si tiene un un fandom brutal atrás que abarca grandes y chicos por igual e incluso abarca muchas personas del digamos gamers casuales porque yo le digo por ejemplo te lo digo tal cual llegó un amigo mi prima se había casado con un tipo que nada que ver con los juegos pero tenía una Play 3 y yo digo ¿qué juegos tienes? dice tengo solo dos juegos dice ¿qué juegos tengo? tengo el Call of Duty y el FIFA te la voy a matar muy rápidamente te la voy a matar rápido así el hecho de que un videojuego sea un éxito como tú lo estás diciendo sea quien sea cualquier juego no quiere decir que ese éxito lo va a llevar a la pantalla ojo porque ha habido muchos videojuegos que han sido un éxito te lo voy a poner te voy a poner un emblema enorme Street Fighter si llenaste llenaste la sala por ver a Gil que era en ese momento Jean-Claude Van Damme fuiste a llenaste repletaste las pinches salas de cine y cuando viste la película era una porquería nunca espere nunca espere nunca 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 espere que una película sea similar al videojuego nunca lo va a hacer nunca lo va a hacer entonces no puede esperar que sea una adaptación no no jamás jamás nada más con eso te vas yo veo las películas veo los videojuegos y nada que ver con la película exacto pero es que por eso justo estamos dando el ejemplo de The Last of Us que ese sí tiene que ver con la serie ese sí tiene muchas cosas que ver con la saga escenas complicadas del videojuego pero que mejor metieron más cositas para agrandar el horror exacto entonces no pueden hacer no pueden hacer no pueden hacer una película no pueden hacer una película directamente como el videojuego porque como bien lo dice Tox después que hacemos que le metemos que le ponemos que le quitamos por qué y no va a tener lo que tú tienes como videojuego y va a ser un fracaso porque por eso como bien lo decíamos ahorita Nintendo está ahorita al pendiente del toco lo que va a lanzar porque es todo lo que va a lanzar a partir de Mario si todo lo que va a lanzar a partir de Mario pero como dice con pincitas y vamos a ver si nos gusta si no nos gusta si se puede porque porque Nintendo no puede decir sabes que yo soy Nintendo no puedo decir como Sony que Sony vendió a Sony Sega vendió a Sony y lo vendió así hicieron una película y dices tú ves a Sony así como que no manches que pero Luisito de comunica antes de que antes de que termines te avientas tu top 3 de estas películas aunque no salgan cuáles te gustaría que salieran nada más para seguir con la dinámica mira va vamos rápidamente top 3 top 3 a ver bájame la pantalla porque no no estoy viendo yo en primer lugar pondría Zelda ok Zelda yo estoy enamorado de Zelda sale de ahí te pondría Super Mario Bros 2 que si si lo va a ver porque si lo pusieron te ponen a a alguien a Yoshi quiere decir que si va a ver igual a la mejor diferente pero si lo va a ver pero lo va a ver si lo va a ver y te pondría este podría ser que no me decepciones que diga a estas cosas pero esta esta porque esta porque la nostalgia por todo lo que lleva esta es un juego emblema de los juegos poligonales que en su momento salió nosotros vivimos esa etapa de nuevo juego si 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 fue un juego o sea fue rompió todos los paradigmas del sistema super nintendo y que fue mal valorado sinceramente mal valorado pero para mi starfox es una franquicia que puede dar muchas películas de muchos tipos de o sea no te estoy hablando de un solo tema así como tal no porque porque incluso en la cinemática que su papá aparece en el de starfox 64 parece el papi fantasma de papá que se muestra muerto entonces te digo hay un hilito por ahí que puedes tomar una película y ver porque el papá es un fantasma o si es un fantasma o en verdad se le apareció al final del juego cuando lo salva o lo ayuda que va saliendo del laberinto entonces te digo starfox si si puede sorpresivamente pero es una tontería exacto como te vas a poner al final una pinche mano por favor por piedra entonces es tu top muy bien entonces el que siga el que sigue de dar opinión le encargo su top dale fer dale fer yo quiero decir una cosa porque tocaron un tema muy importante que es de la sociedad pinches de diez son que me haga un hijo que me haga un hijo y me abandone a la chingada que ni nombre le ponga que ni nombre le ponga que ni nombre ni me vea los ojos me he problema por mi o sea es que eso es que eso te digo mira si si es a lo que voy si si dale vamos a hacer The Last of Us o bueno lo que es Sony los videojuegos son más películas que nada vale es más cine enamática que juego entonces de que sacas de un videojuego que te explica casi la mayoría de cosas bien algo que hicieron que me mamó que me encantó que deberían de hacer todas las series y películas que vayan a sacar de videojuegos es explicar o profundizar un poco más de las cosas que no nos explican de la mejor manera como lo terminaron haciendo hay un capítulo que se me fue el nombre no sé por qué se me está dando los nombres que es de capítulo 5 de los esposos sí capítulo 5 una vida contigo se llama chulada chulada hermoso está hermoso dices vergas porque en el juego no te lo explica ves la carta ves lo que había pasado todo el problema pero no te enteras de nada y aquí fue como que vergas ya sé lo que pasó ya sé lo que pasó y es como si vieras el libro en vez del videojuego es el objeto pero está en un módulo que están haciendo con esta segunda temporada hagan lo mismo que profundicen más en los personajes para que nosotros podamos entenderlos más porque nomás vimos el de Joe y él y fuera de ellos era como que personajes secundarios que no les daban mucha importancia ¿verdad? exacto a mí me encantó que con Haley hicieran eso que profundizaran un poquito más porque tenemos la idea de todo pero no tenemos toda la información salud Catriz por ejemplo exacto y concuerdo contigo una excelente forma de aumentar Lore o de digamos así llenar tiempo en pantalla es con los coleccionables los coleccionables y justo son los coleccionables desde las sofosas las hojitas encontrabas la lista de compras del Uncompa encontrabas la carta de amor que le dedicó al otro o sea encontrabas las notas musicales del primer cuando le toca por primera vez la canción no me jodas entonces tú solito ibas armando la historia en tu cabeza pero aquí cogen y te lo muestran así fue entonces eso es una adaptación que no si calca la estética calca la historia pero que te da cositas extras como decimos la yapita la yapa se te manda despachadita para que te llenes y no digas de que ay no me estafaron de gana vi porque no me explicaron nada nuevo fue la misma mamá que luego también me morí exacto yo quiero mencionar algo es que aquí la cuestión es que por ejemplo de los videojuegos tiene de dónde profundizar por ejemplo de ahí fueron de las notas ven que las notas tenemos es diferente a leerlo a verlo como de no mames como dice no mames fue así la madre te duele regreso regreso al residencial por ejemplo y el regreso al residencial güey hay un chingo de notas que las lees y dices virga wey te lo imaginas y es como de no mames o sea cosas que de ahí pueden sacar para las películas de God of War también yo que soy ya saben o sea güey hay un chingo de notas es como de no mames o por ejemplo del God of War del nórdico pueden hacer una película una serie de cómo se llama de la relación y cómo fue entrando al mundo nórdico este güey e inclusive pueden hacerlo pueden mostrarnos la vida de Kratos güey este con su hija con su hija caballo o sea güey pueden agarrar un chingo de eso e inclusive hay de dónde agarró de los videojuegos güey de las notas de cosas que dices como tú como espectador que dices cómo o sea si esto te lo narran güey pero te lo narran más no te lo demuestran no te lo muestran a tu vista güey o incluso el mismo cariño como lo hicieron con los lazos así nada más porque la verdad o sea y no es por mame no es porque lo pongo porque es mi favorito y todo no simplemente es que es la verdad incluso yo lo dije ahorita Halo para mí me mama su serie está bien así así de los confirmo bueno cuida un poquito más sus series y sus caricatos excepción de los de por ejemplo de bien es otro rollo pero siento que HBO está cuidando mucho y a detalle este rollo inclusive en algún momento la opción ya se vea se crece una temporada mucha religión a ver van a ver a ver güey yo te lo pongo en Dios todos mis palabras que prefieres hay sacada en chingua o que te esperes tiempo que lo estemos moldeando como que lo estemos armando bien algo de calidad con espera o una pendejada a temprana entrega mejor esperas güey de series y todo ese rojo bueno no si es serio pero no sé si son otakus al igual yo si me baño yo si me baño pero si me baño creo que un ejemplo muy grande que está dando cátedras es el de los siete pecados capitales inició y inició siendo una joya muy bien pero después la animación se fue al carajo dragon ball es lo mismo inició con madre buena historia hasta los pinches dibujos que podemos decir que son del siglo pasado estaban verguerísimos pero ya después cuando se adelantó a un siglo nuevo para que pusieran más cosas vergueres se fue al carajo otra vez la animación es que es que también está bien bueno es que mensu no ya iba y digo chulada dibujo todo lo que quieran y otra porque no lo cerré del top yo digo siendo franco mario sale es de huevos que mario va a salir ese es tu uno ese es el uno va uno va es de huevos muy bien pero si te soy franco yo creo que van a ser de lado a fox para poner y priorizar a king con correcto más cariño que tienen los niños así de huevos yo estaba con lo del osito por su nostalgia de él porque yo en mi top no meto starfox sino yo mande bájale o súbeles que no veo la la perdón perdón no yo en mi top yo no meto starfox pero yo quería que por ejemplo que osito como vivió más starfox en su en su en su prime a comparación que yo no lo no lo disfruté tanto yo yo si osito no me hubiera dicho starfox si me hubiera sacado un poco de onda o sea si hubiera sido pero yo yo no lo meto en mi top pero aquí te pongo la imagen ahí está no pero fíjate y así el que está el que está bien en duda te lo voy a poner así de sencillo mario es de huevo la mario 2 luigi mansion te la llevo a sozar más porque los niños le tienen un chingo de cariño a luigi si pero de cariño es luigi y más ahora que sale y más ahora que a lo que voy a lo que voy no es mala onda pero lo que sí le critico mucho a la película de mario y se lo critico demasiado y siempre se lo voy a criticar no 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 lo que le critico es que me hicieron muy menso a pobre luigi siempre me lo exacto como que muy tontito y como que mario acá ya salió el pingón y tú eres el wey y yo te defiendo o sea no incluso la que estoy de mario tampoco me gusta exactamente o sea eso es lo único que le puedo criticar a la película que a luigi me lo siguen bajando o sea me lo hacen como muy mencino muy idiotita muy no 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 es hora de que ya le pongan su lugar como corresponde porque luigi ha ido creciendo junto con mario es lo único que yo puedo criticar de la película muy bien quien sigue su top quien quiere decir su top yo yo también yo también falta el tío albert faltan ms6 falta catriz falta johan y falta el tío blue yo ya dije ya dijiste como no a ver recuérdame que pasó yo dije que se iba a hacer sin problema se va a hacer mario se va a hacer aunque que pueden hacer lo que quieran con kirby porque tiene de dónde agarrar y el 3 es que es mario don kikong kirby carnet ok perfecto gracias gracias yo 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 porque pues igual comparte bien cabrón de mi infancia güey o sea yo me acuerdo cuando ponía el juguete y empezaba el pinche rap y güey no me lo saltaba porque me gustaba verlos bailar y cantar yo de el juego de nintendo 64 sí ajá de nintendo 64 pero no se los muestro para hacerlos más nostalgia yo crecí con la trilogía de donkey con country en la en la super nintendo en la super nintendo creo que esto es 100 videos ya apagé mi luz bueno es este miren a ver ya de y seguiría y y y mancher porque siento que tiene siente siento que tiene historia chingona y siento que podría recuperar a como dice que lo puso este sitio yo no lo he visto pero como dice que lo pusieron y se ven los trailers honestamente no se salió pero en este por ejemplo lo puede la película página así la de mario la tengo ahorita mi muro la de mario pasa link pasa link antes de que la bote yo me encargo de que no la tomen yo checo es ahora te la mando le pone con one x bet tú tranquilo mándamela al whatsapp y yo me encargo manda el whatsapp yo me encargo entonces a ver bandita falta a ver tío albert nos dices tu top de cuáles te gustaría así que saliera no le faltaba una catrice no si si te faltaba una ah si pero no dijiste ok Luigi's Mansion Donkey Kong y ajá y de ahí yo creo que igual sería Kirby porque igual ese güey es un personaje adorable que muchos queremos igual como Mario nada más que es una bola rosita siento que Star Fox bueno a mí no me tocó no se los voy a negar Star Fox no me tocó y Super Mario Super Mario Bros 2 como se los mencioné siento que ese no sería tal cual Mario Bros sino sería su Mario Bros de nosotros sería el desglose de los personajes Donkey Kong Luigi Peach los otros personajes Todd este Warrior como nació Warrior etcétera ese es mil top 3 no tengo Luigi y Kirby muy bien muy bien ya está tío el 1 el 1 el 1 el 1 o el 3 cuál es más importante el 1 para ti el que más el que más esperas el que más esperas que digas voy a ahorrar y me voy a ir al pinche cine así chingo o que tú es casi seguro que la van a hacer no sé como lo quieras interpretar tú yo más bien de cuál tengas más ganas de ver hasta el missing bueno bueno ok se le fue sí creo que se le fue ok bueno en lo que en lo que regresa a ver canonito Namesensei ¿andas por ahí? sí claro que sí claro que sí ahí les va ahí les va quería Donkey Kong ah bueno ok quería Donkey Kong les explico por dos mis pelo baño Donkey Kong sí explícame explícame sería Mario Bros y Zelda aunque no lo jugué pero me parece me parece un juego interesante también Zelda ese sería mi top muy bien muy bien perfecto canonito Namesensei ¿andas por ahí? sí 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 aquí estoy dele deme deme su top a ver mi top 3 sería Donkey Kong Zelda Zelda y Star Fox muy 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 bien Star Fox por algo en especial o nada más así porque por por duda por duda por duda ok tío Albert quería decir algo no no está bien ah muy bien creo que nada más faltaría yo ¿verdad? nada más te voy a decir algo este dele 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 mira te puedo decir una una comparación muy rápida y lo vuelvo a repetir dele entre Luigi Mansion y Zelda serían más con Zelda ¿por qué? te voy a decir por qué porque vuelvo a lo mismo Nintendo ha castigado mucho a Luigi si lo ha castigado como no tienen idea demasiado entonces Zelda Zelda es Zelda entonces si tú ves una película de Luigi y ves una película de Zelda la balanza ¿para dónde se va a ir? Zelda a fuerza a ley porque no porque Luigi lo han castigado tanto yo sería de la idea que primero levantes un poquito a Luigi no sé en alguna cuestión videojuego lo que ustedes quieran porque está en su videojuego de Luigi Mansion o sea está en su videojuego lo dibujan todo bien Mario Mario o sea no manchen o sea ya pónganlo así como a Mario de chingón cabrón y que él puede no o sea digo entonces yo sería de la idea digo está Luigi la película está Zelda yo me voy a ver a Zelda imagínate Super Mario Odyssey ¿cómo le trataron al pobre Luigi? o te digo vuelvo a lo mismo o sea vuelvo a lo mismo entonces yo sí sería de la idea que si Nintendo piensa sacar una película de Luigi que no sería mala sería muy buena pero entonces ya empiézalo a levantar a Luigi ¿para qué? para que te refleje taquilla porque ponen Super Mario Bros los hermanos Bros no ponen Luigi Luigi como que sigue siendo el segundo el secundario entonces el vegeta el exacto también se leger vistes en el punto de los saiyajines exactamente entonces el vegeta de Mario exactamente entonces a lo que voy es que si tú vas a lanzar una película de esa magnitud Nintendo tienes que levantar primero a Luigi tienes que levantar tienes que levantarlo por ley por ley entonces ese es mi punto de vista antes de que de estos tres que de celda a Luigi celda ok pues también todo esto bandita yo nada más quiero decir es que si alguien gusta verlo de Mario Bros ya la tengo respaldada por si te la quitan en el osito ya está respaldada es más el quien quiera y si me fun al que me fun mañana la paso por disco quien la quiera ver me diga quien se suscriba le pasamos la película y al rato que han reportado por pasar películas te zafas y les dices pero el PRI robó más ya con el zafado es más félmeme quitamos el podcast y voy a poner la película aquí a mi facebook a mi facebook me hace mierda con el copyright a lo mejor ni siquiera soy capaz de poner mis canciones que me gustan tengo que poner tengo que poner tres horas de música sin copyright para que me caiga para que pueda jugar a mi por hacerse broma a un camarada mio le puse que se iban a dar violetas le puse como tal pum luego luego ni bien estaba yo subiendo creo que ahí lo que le iba a decir pum ya sabe facebook ay que perdónanos pero mira que ya perdóname mami ahí estamos ahora si continuo mi top yo la verdad por por lo que vi de la película yo mi top un mande faltaba joni también johan 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 perdón no dale dale si quieres dale johan y ya yo termino ah bueno a ver sería bueno honestamente lo que no creo para que veas el smash por ahí ya verá yo no lo voy yo voy a tomarme muy en serio las palabras de las entrevistas que van que han dado y dice de que super mario bros 2 no va a haber tal cual también creo de que lo que dice catrice sino que van a ir a empezar a soltar a soltar películas ajá y van a empezar con luigi's mansion si porque yo creo que ya si le están queriendo dar una especie de redención al personaje ya que en la propia película ya sale una digamos así una escena en la que ya se le ve el potencial de luigi eso sería mi tercer puesto mi tercer puesto segundo puesto The Legend of Zelda porque uff The Legend of Zelda si con Breath of the Wild no recuperó y ganó nuevos nuevos fans no sé con qué vaya a ganar y ojo que ya se viene secuela entonces ya una mejor forma de promocionar digamos así aprovechar el momentum de la fama de la secuela sería como una película y una pregunta para ti tú sientes que Zelda está cayendo sientes tú a tu manera de ver no al contrario mejor le siento como que se está levantando porque el auge de The Legend of Zelda para mí o sea el boom máximo que tuvo The Legend of Zelda fue en el 64 con Ocarina of Time y con y con Majora's Mask ajá Majora's Mask entonces entonces como le veo a Nintendo como que está tratando de regresarle al Olimpo a The Legend of Zelda de esta forma con Breath of the Wild entonces Breath of the Wild fue un boom un éxito total críticas tanto muy buenas tanto de de la prensa especializada como de fans y de mi parte también es un juegazo entonces entiendo por qué el hype de la secuela y entiendo por qué sería la mejor idea que puedan tener una adaptación al cine de The Legend of Zelda pero vuelta creo que también tiene el mismo estigma que tiene Mario ya tuvo una adaptación de The Legend of Zelda que fue una mierda fue literalmente unos dibujos animados horribles en los que salieron muchos o sea una o fue una barbaridad brutal o sea fue una asquerosidad que creo yo que se merece una segunda oportunidad de The Legend of Zelda más por eso que por otra cosa la verdad o sea se merece una redención igual que Mario y Donkey Kong está en mi puesto número uno por el simple hecho de que es un señor juego historias brutales tanto la trilogía de la primera trilogía de Donkey Kong Country excelentes juegos jugabilidad y banda sonora brutal que ya vimos de que si pueden hacer referencias porque en la película de Mario salieron un montón de películas un montón de canciones referenciadas si salen las de Donkey Kong pues un besito en la nalga a Nintendo pero ese sería mi top y por qué digo que Donkey Kong en primer lugar muy simple porque ya salió una película ya salió una película de Mario entonces simplemente escogerlo y darle su propia aventura que se vaya por su lado a vivir sus aventuras con la familia Kong lo mismo pasa con Luigi's Mansion entonces Luigi ya salió una película los niños ya lo vieron en acción ya hay una relación más reciente más fresca con la audiencia en general entonces darle su propia película a Luigi diciendo que ya ok y se fue para su lado entonces se va Luigi ¿me cachas? entonces por ese lado yo creo que esas tres películas son sí o sí Luigi's Mansion porque esa está en tercer lugar The Legend of Zelda y Donkey Kong ese sería mi top muy muy bien yo híjole la verdad yo mi top uno sería Super Mario Bros 2 por la falta de personajes porque la verdad pueden meter muchos personajes de todos los juegos o sea le pueden dar un giro y más porque dejaron por ahí algo suelto entonces la verdad estoy esperando mucho mucho eso mi top dos híjole es que sí está medio complicado pero por la nostalgia por el amor y por todo yo me voy por Donkey Kong ojalá como dice Johan ojalá y agarren referencias de los country que fueron un éxito para ellos o sea un éxito en todos los sentidos jugabilidad música o sea de todo entonces sería mi top dos meramente por nostalgia y en el 3 híjole yo la verdad voy a meter Luigi Mansion también porque los porque lo jugué o lo disfruté mucho también siempre he querido que le den ese papel a Luigi o sea siempre siempre he querido que le den un puchoncito o sea un pequeño push como dirían en la lucha libre a este pinche luchador ojalá y a Luigi le den este push que lo necesita porque la neta si lo necesita y me van a decir oye pero pues has estado mencionando un chingo el smash y yo por ejemplo en mi caso en mi caso personal yo sé es muy es imposible o sea es imposible que vayan a sacar una una película de super smash pero la verdad en mi mente y jugador de juegos de pelea me encantaría ver una película así o sea de que se esté agarrando a madrazos Star Fox contra Pikachu o sea en esos escenarios tan cabrones como una escena de los Avengers cuando se agarran a madrazos todos como en el señor de los anillos creo que es en la 2 de que ya se van a agarrar a madrazos o sea me estoy tratando de imaginar esa escena o sea que Mario se convierta en el gatito o en el del Mario 3 que yo estaba esperando que saliera en esta de Mario pero no se convirtió en el otro o sea por lo menos sea el de fueguito o sea sea el de fueguito o sea una pelea así de épica o sea estaría la verdad estaría increíble por eso porque sé que es imposible no y me van a decir oye wey pero pues Star Fox o Zelda a Kirby a Kirby lo amo lo disfruto mucho pero la verdad si no no es tan no no va a ser tan fuerte Zelda lo veo probable sí porque la verdad como dice Johan tiene potencial wey o sea y lo tienen que redimir wey porque tienen mucho de donde sacar y Star Fox como dice el osito o sea meramente son juegazos o sea tiene historia pero también lo veo muy poco probable pero mi top igual Mario Donkey y Luigi y en el puesto 4 la verdad metería al Super Smash al Smash o sea ese sería mi como casi imposible pero ese es imposible es como si como les diré como si sacaran no sé algo imposible que pase en la vida como el Mega Man Legends como que como que regresara este no sé wey es que iba a decir una pendejada pero como Left 4 Dead 4 ándale wey ándale wey ándale wey o como no sé o como que van a sacar alguna vez una buena película de Resident Evil ándale wey o no no iba a decir otra referencia no ya no Resident Evil ya no me lo toque yo no ya sé que no ya está muerto ya ya déjenlas animadas y ya así déjenlas ok pero tú tranquila respira recuerda de que Dragon Ball fue la peor adaptación jamás creada así que o sea nada le gana a Dragon Ball a Dragon Ball Evolution no pero también igual nada le gana a como se llama las adaptaciones live action de The Resident Evil la neta yo me quedo con las animadas no déjenme los animados ya no pero bueno eso digo mira o sea hay grandes hay grandes películas o sea incluso por ejemplo creo que ya estoy tomando las películas de videojuegos las que ya hemos tenido yo creo de que tan mala fama han tenido las películas de videojuegos que grandes películas se quedaron en el olvido excelentes películas o sea en comparación con Super Mario del 90 o sea por ejemplo una de las películas que a mí me encantó fue Warcraft el choque de los mundos excelente película súper concisa concreta no se metieron en tanto lore porque es imposible meterse sí güey nos alcanzamos a morir todos güey o sea no terminan de acabar exacto o sea aparecen los dranéis pero no dicen que se llaman dranéis o sea pero o sea cositas cositas pero los efectos especiales los orcos se ven imponentes los grifos se ven maravillosos ventormenten y no los de México ventormenten toda su santa gloria imagínate ventormenten toda su santa gloria una ogrimar iniciante no precioso entonces ese tipo de cosas una gran película apta para el mainstream no necesitabas conocer antes la saga para ver esa película y entender que es lo más importante y entender y quedó en el olvido por la mala fama que se habían hecho a lo largo de 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 tantas malas adaptaciones que fue un éxito en taquilla pero que muchos de ustedes incluso ni siquiera la habrán visto Cateris tú la viste ¿cuál? ¿cuál? ¿la de quién? la de Warcraft no ese sí no te fallo en ese tipo de juegos la verdad no ves no ves ahí está mi punta ahí está mi maldito punta entonces mira y eso que tú eres gamer o sea te he visto tus directos juegas bien tienes excelente conocimiento de una saga en particular en que es Resident Evil muy bien o sea es genial juega bien se asusta por un regenerador es que es que es lo de generador hija mía es que caemos a la subjetividad porque por ejemplo Catriz Catriz tiene un contenido de campañas o sea Catriz es una una gamer de campañas y otros tipos de juegos o sea como para jugar con camaradas o sea su estilo es así tal cual en el caso por ejemplo tuyo mío de por ejemplo de 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 diosito güey por ejemplo Fer Fer es de Fer es una persona que le gustan más o menos también las campañas pero él es mucho multijugador güey o sea él juega ese tipo de pero no deja no abandona las campañas güey o sea Fer tampoco las abandona simplemente ahorita tiene la posibilidad de jugar más multijugador güey no pero aún así pero aún así se te digo o sea por ejemplo las películas de Resident Evil trascendieron al mainstream tu papá lo vio tu mamá lo vio o sea incluso porque hasta por la tele pasaban o sea pasaban hasta por la tele entonces el pinche canal 5 era de cada fin de semana güey exacto el tío Bruno no me va a dejar mentir güey pinche canal 5 era de una de Resident Evil a huevo güey o sea era de a huevo no era de ay otra cosa y acá en Ecuador pasó lo mismo o sea se mandaron todas las sagas de Resident Evil bueno hasta en ese entonces que era la 4 y la 5 que era el tope entonces se mandaban completas y eso ayudó a que gente que jamás tocó su juego en su vida conozca de la historia conozca de la historia de Alice en este caso pero no tenía ni puta idea del juego ahora lo mismo pasaba con World of War con Warcraft era un excelente producto para que la gente convencional que jamás haya ido a hacerlo en su vida se sumerge en este mundo maravilloso y que pasó fue fue un éxito en taquilla pero la acabaron en las críticas la acabaron en los propios fans no se arriesgaron a una continuidad yo creo que si se merecía una segunda parte de esa película y también en esto que metes que por ejemplo a veces siento que nosotros como hay cosas que dices si na mames que pedo que pedo casa productora que es esto pero si hay en otras que dices creo que son muy exigentes son muy estrictos con algunas películas que por ejemplo como dice Johan o sea World of Warcraft tenía oportunidad de otro capítulo de otra película o sea pero su comunidad fue tan exigente que dijeron pues es que a la comunidad no le gustó exacto que es la mayoría de la población que lo ve no le gustó entonces para que sacamos otra cuando algunos en su minoría si les gusta es como lo que mencionaba de las afas con el segundo capítulo está muy bueno pero muchos no te reveo nada más seguían por lo que algunos por lo que van o son muy estrictos o no saben ni siquiera que exigen y lo andan exigiendo y afectan también a eso por ejemplo una segunda producción de las películas considero y es que yo por ejemplo en el caso del wow es un juego que la neta si lol es un vicio o sea el wow le da dos vuestras al vicio el lol es la marihuana porque la puedes dejar cuando quieras cuando quieras pero world of world que a veces caen o sea el día que le entiendas el día que le entiendas al wow se acabó o sea se te acabó la vida se te acabó la vida y el lol el lol como dice Johan o sea lo puedes dejar en cualquier momento te emputas o sea te emputas con el juego y dices chingue su madre ya no lo juego o sea tal cual porque a mi me ha pasado o sea hay temporadas en las que es una mierda porque la neta es una mierda las clasificatorias y dices ya no juego más o sea me espero a la siguiente temporada a ver que pasa pero en el pero regresas pero regresas y en el wow la neta la gente que está aquí y que somos creadores de contenido yo la verdad yo no soy así pero no lo jueguen no lo jueguen eso si es una una cosa que te chupa la vida yo estremeé un wow los viernes pero tú le dedicas tú le dedicas bueno pero no como no como tantos o sea que hay gente que está casi casi las 24 horas les puedo decir algo de todo videojuego hay una comunidad tóxica obviamente hay unos en los que más se concentra porque porque es es multijugador y se necesita llegar a ciertos ciertos clasificatorias claro pero o sea yo que juego más campañas que es lo creo que es lo único que juego por ejemplo en God of War yo en lo personal no tengo problema de que lo metan a Fortnite ¿por qué? porque permite que más personas conozcan ese juegazo o sea que digan ¿quién es este güey? voy a investigar voy y me sigo exacto o por ejemplo en Call of Duty hay güeyes con los que te enseñan a jugar y puedes jugar chido considero yo y me ha tocado pero hay otros con los que puta madre nada más porque lo es uno eres un pendejo hijo de tu pincha casi casi te quieren decir de qué te vas a morir y en qué vas a revivir para que te digan en qué te vas a morir otra vez como de pero me he tendido y el LOL no lo dudo y bueno o sea yo creo que te equivocas en algo hijo de tu rechina y les digo se afecta también en producción de futuros proyectos películas series como de güey es que obviamente no va por nivel de toxicidad pero cada comunidad lleva su Resident Evil güey si tú no lo juegas bien si tú no haces un speedrun bien si ocupas glitch si ocupas algunos hacks para pasar rápido puta madre no eres fan de la saga porque lo estás jugando si nada más lo vas a saltar así güey yo lo juego como a mí se me pega de rechingada gana aunque en ese tipo de vuelta de juegos donde te crucifican perdón si sigue una vez bueno te decía hasta pinche cough si no no haces la pinche combinación bien te chingan güey no 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 yo digo que yo digo que yo digo que en todos lados yo digo que en todos lados hay comunidades de toxicidad incluso en los juegos que son de campaña ¿por qué? incluso en la comunidad de Resident Evil si no te sabes de cumpleaños de Jill Valentine no eres fan si no sabes el tamaño de la talla de los calzones de ella no eres fan si no sabes en qué pinche hospital nació el lioness y a qué hora nació no eres fan una cosa así entendida si cualquier persona que quiere joder se agarra de lo que sea para joder así de simple y saben que creo que ya que tocamos este tema claro que lo que hacen que consideren que la comunidad gamer digan no mames es que son peligrosos los retoxicos como de no wey son ciertas comunidades de videojuegos que son tóxicos cuidado con el tema que tocas no todos no 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 yo me refiero a las comunidades 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 para ustedes que vamos a hacer los pelajas de cuáles hay un hay un que hace un buen ticto que hace speedruns del residente y no está súper chido porque de ahí considero unas claves y no falta el wey escana mames si vas a ocupar esos pinches hats porque la estás jugando y el otro wey como de a ver wey yo ya me lo que hace como 6-5 veces y lo estoy jugando como a mí se me pega la regla de gana y eso es lo que me acordé como de wey de todo lo que era una perra comunidad tóxica no a mí a mí me pasó con el con el KOF estaba streameando tal cual gané ganaba partidas como se me daba la chingada gana porque ni siquiera me sabía los combos wey o sea porque la neta hay personajes que los quiero jugar wey y que no me sé los combos wey y la puta raza se encabronaba wey porque ganaba wey o sea les ganaba a los weyes que wey porque no haces el combo wey yo chingas a tu madre wey si estoy ganando partidas wey a weyes que saben jugar wey o sea es mi estilo wey o sea es mi estilo y la neta al KOF hay que invertirle tiempo wey hay que invertirle tiempo mucha dedicación wey o sea y me estaban diciendo en el chat no te avientas ningún pinche combo nada más le estás pegando así como con el con el pinche palo wey yo me he imaginado así como por ejemplo y eso porque a mí me pasó ¿no? o sea yo intenté ayudar a una chica en el steam en esa cuestión o sea y fíjate que ya el grado de que pensó que yo era como eso es como de nada usa la escopeta que no haces obviamente no pero yo sé de las que a mí si por ejemplo me dicen en el chat oye puedes hacer esto ok bueno le tomo la palabra y luego pero hay otros que de plano ya creen que los van a atacar y es como de no no pues o sea te das cuenta en el tipo de comentario digo yo por ejemplo en el resident luego el chulo me dice vende esta es que la neta no las vendo porque soy bien pinche paranoica y digo vas a más no hay pelo y ya me acabo de munición pero es otro rollo pero esa por ejemplo luego me dice vete por aquí me digo ok me voy por aquí o me dicen vete por acá ok voy a checar por acá o sea también está chido que personas no tóxicas te quieran aportar dentro de tu de tu jugabilidad porque una convives con ellos dos te dan te pueden dar hasta como un tipo de no mames no me conocí este camino por aquí y para mí no es chido pero o sea digo no falta como el tío peter no mames no sabes usar este combo eres un monstruo es como de calma es un juego no nos vamos a morir excepto en el excepto en el ahí si tienen que tienen que estudiar estudien por favor porque me tocan pura estúpida en el maldito parche me imagino aliviando de tu de tu de tu de los que juegan contigo ay no mames me dijo estúpido tengo una pregunta rapidita tengo una pregunta de mi chat solo tengo una pregunta rapidita del chat que dice si conocen ustedes alguien que un juego que se llama Tera Online Tera no Tera o Terraria no Tera dice aquí Tera luego pasa como con el camarada Nemsensei que la buscapina el buscapina y jala no si si es Terraria si tipo Star Wars no Tera pero es Arcade no es Arcade yo no lo conozco lo siento no dice que es tipo wow es un MMORPG no no ni idea no no es como wow re tóxico re tóxica esa gente oh ok o sea el punto de preguntar si conocen de Terra era porque en ese juego dice que la comunidad era tan tóxica que por eso lo llamaron Charlovin o sea que le dijeron LOL 2 pero en el LOL o sea yo yo siempre he querido y he buscado que abran el el puto chat del micrófono con tu equipo no se lo abras con los rivales ábrelo con tu equipo o sea tal cual ábrelo porque falta comunicación falta es un es un juego porque en el pinche Warson al wey que está en el otro edificio si le puedes mentar a su madre o sea porque no le dices llegas a tu madre gringo o sea porque porque en el Call of Duty o sea porque y porque no lo abres en el LOL de que por ejemplo le puedes decir al pendejo jungla oye me puedes gankear oye sabes que este pedo sabes que voy a pushar no voy a pushar voy a jugar relax y así la comunicación y tienes la opción de cortarle el puto micrófono o sea nada más se lo pones la opción arriba como en el pinche Free Fire que pasa si no quieres escucharme no lo escuches pero sería una comunicación y creceríamos muchísimo pero es lo que a mi me da coraje que en el Warson si le puedes mentar su madre al rival o sea porque nada más en ese juego es lo que yo mucho cobran pero eso es a lo que vamos o sea por qué no por qué sin en COD y por qué no en LOL y eso que LOL es un juego que es bueno también es más comunicación que Warson si correcto o si juegas con tu equipo ocupas comunicación pero cuando juegas individual para qué quieres comunicación con el pendejo que está en el otro edificio y ya vieron de que esto funciona en Dota 2 cuando tú juegas emparejamiento cualquiera te ponen el micrófono con el equipo que te toque o sea y tú puedes montearte o puedes montearlos a ellos si es que gustas o sea la opción es en ti pero ahí vende que la comunicación es esencial mi gente caen por atrás voy a guardiar acá por favor ayúdame con un gang o sea ya vieron ellos de que efectivamente funciona el chat al emparejarte y por qué miedo no lo ponen acá o sea eso es lo que no entiendo o sea no sé si sea por una parte de derechos de autor o sea de que son dueños de esa línea de código para que no puedan ponerlo en otros en modos no creo porque pues no estoy seguro porque son sistemas complejos no estoy seguro pero pero quedó comprobado de que efectivamente funciona y no lo hacen o es negligencia o nos quieren permanecer o nos quieren mantener en ese nivel es decir de que solamente de que quiere que aparezcan jugadores de que solo se hagan uno versus cinco que carguen a todo un equipo y que solamente ellos lleguen hasta allá no sé la verdad no le veo no le veo y él nos puede ubicar un poquito más pero ya no se puede o sea aunque vayas fideado y nos ha pasado con el tío blue que hemos hecho que vamos super bien vamos super fideados vamos a toda madre y por un pendejo o así que la caga por mucho que llevas un chingo de kills y se hace el mejor bueno a Fer le ha de pasar que lleva 17 kills llega un pinche espaldero y se lo cargó va a sonar muy momón no me ponen es un pensamiento propio lo aclaro desde un principio vámonos con algo muy sencillo Warzone tiene demasiadas críticas por el por insultar a los demás por pelearte con los demás simplemente por eso aún así Activision Warzone quien sea le ha valido un kilo de madre y ha continuado con el chat de proximidad que es una chulada todos lo sabemos pero ahora vamos a ser francos en algo díganme cuántos tóxicos no hay uno está jugando bien mata al otro bien y nomás escuchas de la última muerte y acá con nosotros es igual si a mí me terminan matando yo se le digo voy a regresar por ti perra y lo hago y vuelvo por esa pendeja pero es lo mismo si es en otros juegos LOL Fortnite Minecraft lo que quieras en varios juegos puede terminar funcionando muy bien como también puede aumentar la agresividad y ahorita estamos en un chingo de campañas que no quieren permitir la agresividad ese es el verdadero problema por lo cual muchos juegos no quieren implementar el chat el chat de proximidad porque ya ahorita hay una libertad de expresión tan cabrona que por redes sociales te pueden chingar todo lo que construiste es que bro eso es justamente lo que dicen justo aquí mi compa el tío Peter de que no necesitamos en el LOL el chat de proximidad lo que necesitamos es comunicación in the game o sea con el equipo con el equipo no con el rival no con nada más solo entre panas bueno entre equipo ni siquiera panas pero aquí ojo aquí me dice algo o mi chat sobre el tema dice Shell dice Riot ya lo ha dicho muchísimas veces no va a implementar eso por el simple hecho de que son perfectamente conscientes de la toxicidad de sus jugadores ya que saben de que si les darían un chat de voz sería muchísimo más difícil de controlar dichas agresiones ya que porque o sea y es verdad porque porque si si haces una denuncia de que ah se la pasaron y te andame toda la partida ¿cuál es la evidencia? no hay evidencia porque necesitarían un sistema de grabado automático de audio para saber que no efectivamente se despacharon a su mamá noche entonces entonces ese tipo de cosas son más difíciles de controlar pasa en el dotado pero tienes un botón o sea en ti está si aguantas el insulto o no o sea tienes un botón o sea Riot nada más tiene que poner un pinche botón aquí wey de que ah este vato me insultó wey no voy a aguantar el insulto ya me insultó una vez si soy un pendejo wey o sea también así nada más le pico wey y mira porque este pendejo pero sigo con los otros compas o sea le puedo mutear ya muteé este pendejo y seguimos con la comunicación chido wey si alguien te insulta wey no se lo quieres devolver así nomás si alguien te insulta no se lo quieres devolver no 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 es que eso te digo yo creo que hay algo de lo que todos los gamers o sea los gamers gamers tocamos y es de que tarde o temprano pase alguna cosa que no nos guste vamos a terminar rusheando o enojados y vamos a terminar tirando hate a alguien por más frescos que seamos por más buenas gentes que seamos siempre va a haber una persona en este mundo que nos va a cagar la paciencia y decimos manco de mierda o sea y y por ese manco de mierda y por ese manco de mierda nos podemos estar llevando un baneo nos podemos estar llevando una sensación entonces 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 mi punto entonces entonces mi punto es ese que digo por más buena gente que sea los juegos que son sobre todo competitivos si no tienes una frialdad digamos no sé de un soldado no vas a poder aguantarte las ganas de mandar a la mierda a alguien te lo digo así tal cual se sigue por favor es que mira aquí me pone mi camarada este céfilo desde en el chat algo bien cierto que lo hemos comprobado nosotros que jugamos lolcito que también parte de que la gente se ponga tóxica y agresiva con el otro man que a la mejor si realmente está aprendiendo a jugar o realmente hay gente que sabe jugar pero nada más viene a cagar el palo en la partida no es justo que nosotros intentemos cargar la partida we perdemos la partida otra encima nos quitan todos los pinches puntos como si todos la hubiéramos trolleado dice aquí mi compa imagínate tres partidas que te rompes el lomo y te ganas 30 puntotes va 10 tres partidotas pierdes una por culpa de ellos te quitan 31 we entonces de que está mi esfuerzo de tres partidas y me lo quitas en una we obviamente eso eso molesta más yo sé we que es complicado que estar analizando la partida supuestamente porque para los servidores que tiene we sabes que fular o de tal we cuando terminas la partida te lo está poniendo sacaste una S más we porque vergas a mí me quitas 25 puntos igual que el vato que no hizo nada en la partida en teoría yo estoy jugando bien es que en teoría ese es el trabajo de los reuters o de los administradores o moderadores exactamente ellos son los que tienen que ellos reciben la solicitud o sea el reporte de retroalimentación que le dicen ellos llega el reporte ven el chat de la partida dicen efectivamente se mandaron a la mierda o efectivamente el man se puso a trollear o se puso a morir automáticamente y supuestamente tiene que haber una sanción estamos de acuerdo ahora cuál es el problema que en el caso de LOL puntual en el caso puntual de LOL es de que es un juego tan grande que diario llegan reportes de retroalimentación incluso que son solamente por joda o sea son solamente por ah este mal me cayó mal voy a reportarle y hasta que revisen ese y hasta que llegue el tuyo es una cola gigantesca imagínate por más que contraten a cientos de personas por más que un montón de computadoras estén al servicio siempre pero siempre va a haber alguna falencia o alguna injusticia por lógica y por estadística entonces no le veo tan no le veo no le veo tan 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 digamos así tan útil al sistema de reporte más que debería ser un sistema de educación pero vuelvo y repito todos los gamers alguna vez hemos mandado a la mierda a alguien porque nos colmó la paciencia o por la acumulación de tantas veces que quisimos enojarnos y no pudimos soltarlo me cacha entonces hasta el día de hoy nadie no ha conseguido eso para mí hasta el día de hoy casi 40 años y nadie lo ha conseguido quizás el punto fuerte es porque la mayoría de cosas es que no me importa creo yo es el punto más fuerte pero que alguien llegue y realmente me tilté a la madre no sé si eso va a pasar o me consigo una novia primero la neta te lo juro fíjate que en mi caso que yo soy un un streamer de lol tóxico que insulta a la gente porque así soy y así me voy a me voy a morir porque llegó un vato también a mi chat y me dijo oye pues de que te sirve insultar a la gente quien sabe que me dice tienes que cambiar eso y yo wey vato o sea es tu primera vez aquí en mi stream o sea y le dije tal cual le dije wey vete a los otros a los otros streams que he hecho y esa es mi esencia y no la voy a perder porque porque a mí me pasa que pese a que o sea estoy estoy cabreado estoy amputado pero sigo jugando bien es lo que a mí me pasa que yo tengo esa ventaja que puedo estar amputadísimo y aún así estoy sacando plays estoy sacando objetivos estoy sacando intentando sacar la partida es lo que yo tengo y hay jugadores de lol que son estúpidos que son pendejos que están yendo mal ya perdimos es como por ejemplo vámonos en el caso de warson ya te mataron una vez tienes el gulag entonces le echas un chingo de huevos es lo mismo es como si te matan luego bajando o sea cayendo pues obviamente te emputas porque dices puta madre ya valió madre o sea ya perdí esa parte no sé si todos saben pero en warson no te pueden matar una franco de un tiro es muy complicado ajá es muy raro ajá es muy raro y ves aquí el cam de donde nomás el vato te ve a lo lejos y ella dice ah mira creo que veo una cabeza de pendejo pum de chingazo te tiraron y te quitaban las tres placas es como que huevo pinche hacker de mierda y es no mames o sea puta te cagas pero fíjate no me voy a ir tan lejos y me voy a ir con algo con lo que todos todos y no digo que la mayoría sino todos los que han jugado en móvil han jugado alguna vez Free Fire alguna vez han jugado Free Fire les voy a hacer franco en algo yo 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 por mi experiencia porque yo inicié streameando Free este yo era tan tóxico que no existe chat de proximidad para insultar a los demás yo me metía a la escuadra o yo invitaba al cabrón que yo no había enfrentado a insultarlo yo no me volvía a quedar con las ganas el vato y yo soy de la generación de donde inició frío o sea yo tengo el pinche bailecito del pío pío y yo tengo todas las pendejadas el vato de que eh pinche manco de mierda que no sé que verga le hacía el pinche pío pío y empezaban de que ah no mames es veterano que pedo y yo cállate con tu puto veterano te lo voy a meter en el ánico de tu puta madre y vamos a un pinche pvp y nos llevamos el pvp y lo hacía cagada y era como que hijo de tu puta madre me volvió a meter me volvían a insultar se los juro no saben cuántos vídeos tengo de hay una cuenta que tenía antes que subía puro de free fire todos 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 de donde los vivía insultando de donde me venía burlando de ellos tan hermoso pero es que es la toxicidad que te sale y yo te entiendo porque la verdad es que son pendejos de primer entonces entonces ahí está mi punto más que comprobado no importa que tan buena persona seas fuera del juego que tan trabajador o educado seas siempre va a haber una partida en la que alguien va a perder los cabales y va a soltar una pendejada y justo aquí dice bueno esto es un poquito de race de mi parte de mi chat que dice si ahorita sacaron dos parches y acaban de bugear su juego entonces si no son capaces de controlar su juego como mierda son van a ser capaces de controlar su chat entonces yo ante tal cosa yo diría de que LOL llegó a un punto en el que ya creo que se ven un poco superados por su propia creación LOL ahora es tan grande pero tan grande que no hay suficientes empleados en Riot como para darse abasto a tantas solicitudes o sea vuelvo y repito llegan tantas solicitudes de report o incluso para quitar sanciones que muchas veces son injustas porque por eso tienen hasta unos bots que te analizan automáticamente porque no hay no hay poder humano en esta tierra que aguante todo el trabajo entonces yo digo de que LOL ahorita es tan grande que a raya de apenas se lo está podiendo controlar la verdad entonces no sé ustedes qué opinan ¿están de acuerdo o están en desacuerdo? sí es que ya es un o sea el LOL es un universo es un universo tan grande que no esperaban que llegara tanto porque hay jugadores nuevos todos los días o sea ya hay multicuentas y hay esto y hay lo otro o sea en esa parte yo lo entiendo y por ejemplo yo sé o sea yo por ejemplo yo con Fer compartimos el Free y el Free también es una comunidad muy muy tóxica pero ahí ojo el Free es mucho de mucho niño o sea haz de cuenta que es un pinche Minecraft o sea chingue su madre o sea es un es un Minecraft te digo porque yo también le dediqué muchas horas al Free la neta yo le dediqué muchas horas yo streameaba Free y yo era igual que Fer chingue su madre que haya jugado así tan culero tan manco tan mierda de jugar tan asquerosamente y atreverse a insultar chinguen a toda su puta madre pero si no se han hecho que bueno camarada me alegro de todo corazón de que el cundillo no lo tengan tan hundido y mismo puedan jugar bien como se debe es lo único que voy a sacar porque el pinche el pinche Free se llegó también a un punto y Fer no me va a dejar mentir es que si no dabas el pinche tiro a la cabeza era eso un puto manco o sea tal cual esa era una pendejada pero para cerrar el tema de él y puro puto rojo era puro pinche rojo y las emotizas esa era una mamada pinche mono parecía que le daban pinche como le hago ahorita emotiza no sé por qué no sé por qué hice eso pero me salió del corazón me salió del corazón recuerdo vuelve vuelve se están desahogando aquí no si es que y es que yo por ejemplo lo dejé de jugar porque también era un vicio o sea el Free cuando le agarras cuando le agarras amor y le agarras cariño se vuelve también un vicio como todo juego pero bandita ahora sí que por ahí ya estuvimos platicando acá en el chat y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy la verdad creo que no es por nada güey pero estuvo muy 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 bueno o sea porque hubo hubo buena plática güey o sea hubo desmadre hubo desmadre hubo demasiado demasiado opinión güey y sobre todo y algo que me encantó güey de que no no va más allá güey ¿sabes? porque la verdad sí hubo momentos bastante bastante tensos de que cada quien estaba defendiendo su punto o sea defendiendo su punto y eso es chido güey o sea eso es chido es lo que hace que un podcast crezca güey y que un podcast se ponga chido que la raza disfrute güey porque si nada más estamos hablando de que ay a mí también me gusta güey y esto también todo el mundo está de acuerdo vivimos en un mundo de flores todos amamos a Luisito con Mónica que por aquí hizo Sonic bueno entonces todos apoyemos a Luisito sí sí güey o sea eso sería de la chingada todos amamos de la mano y estamos amigos cuando se imagina un mundo sin abogados imagínate un mundo sin pleitos en el mundo gaming sí no la neta yo y como les digo la neta estuvo súper chido estuvimos con casa llena estuvimos todos los participantes ahorita nuestro camarada osos cito gamer se tuvo que ir por otras cuestiones tanto de chamba obviamente sabemos y entendemos pero la neta qué chido es que estuvimos en casa llena yo sé que por ejemplo pues en nuestro carnalito el tío Albert y Nem Sensei por ahí es que somos somos muchos y también el tema como que se prendió bien cabrón no quería aprender que después les cayó un chislazo no les pude aventar el balón no les pude aventar el balón ya perecía la selección mexicana no tocamos este chabrón no salta mi precioso tranquilos si pero procuramos que todos hablaran la neta o sea no es mala onda simplemente se prendió el tema o sea se prendió muy cabrón el tema entonces y como les digo eso es muy chido entonces carnalito Nem Sensei ¿cómo te la pasaste carnalito? aquí muy bien relativamente con mi chat que está un poco tóxico pero sí sí literalmente tocaron un tema donde ellos no le gustaron sobre que hablaron el bol pero ahí hablándole hablándole he llegado es que les tocamos sus libras por ahí si les duele es por algo así de siempre si les duele es por algo claro cada quien tiene su tema como decían en la secundaria sácate la harina pero me hicieron una pregunta te dijeron ¿por qué te consideras tan manco? ¿a qué te refieres manco la palabra manco con C o con K? creo que te lo dijo a ti tío Peter yo ¿cómo? o sea es que verás hay unos que dicen yo soy manco pero con C y otro dice soy manco con K ah bueno para mí es lo mismo güey no 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 para mí para mí o sea yo conozco un poco más de esto de multiplayer y sé que hay una que se llama ¿cómo sería? una expresión gráfica sobre la intención de una palabra yo creo que cuando escribes manco con C o sea bien escrito es en son de joda o sea en son de que ay miren no se preocupe chicos soy muy manco pero igual cuando todo el mundo sabe que es un tremendo jugador pero cuando dices manco con K es en son de ofender o sea tratar de amedrentar a esa persona y tratar de o sea no sé si decir llegar a esa persona en mala forma pero si quiere ofenderlo o sea yo lo interpreto así ok es bueno es bueno saberlo no no te creo ok o sea ese es directo ese es un poco más directo ¿a quién le dijiste manco culero? vamos a ver aquí en la festa man ándale no es que literalmente a veces yo digo manco con K o sea en todo lo que nos vamos con mi hermano en todo mi team en todo lo que es mi team claro yo siempre le pongo un manco con K siempre eres un manco eres un manco pues a mí siempre me ponen con C entonces siempre me lo dicen de joda esto es es porfada yo casi en los casi más de ocho años que llevo jugando LOL yo creo que no lo he leído con K o sea con K de Kilo no o sea casi no y eso que yo leo mucho el chat o sea yo leo con K de Kilo entonces carnalito NEM sensei muchas gracias muchas gracias por andar por aquí tío albert como te la pasaste en este en este podcast bien aquí aprendiendo un poquito las las peleas los rounds aprendimos mucho aprendimos mucho y como dicen por ahí tocaron fibras muy sensibles este bueno no me gusta cuando hablaron mal de Street Fighter fue mi niñez bueno mi adolescencia pero bueno te respeto cada punto bien unos amadrazos round deseármelo chingadasos round pero en general muy bien aquí lo pasamos aquí escuchando todo aquí estamos pendientes muy bien muy bien tío la verdad se agradece mucho que estés aquí con nosotros tío blue como te lo pasaste muy ya saben que muy bien acá siempre que les digo eso pues he dicho a veces aparece que le damos un poquito de lado al tema pero es que la conversación entre nosotros siempre se pone tan amena y tan intensa que da gusto estar acá te sientes vivo eso que importa con estiesa ándale uuuh agua aquí les traje aquí les traje mi argumento aquí les traje mi argumento si no es suficiente este acá está el otro argumento yo 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 soy de barrio bajo y yo si te pregunto acá está el otro argumento acá está el otro argumento la espada de Yasuo a la madre ya cortó la señal chat agua la del Johnny la del Johnny muy bien ¿han visto el Joker? ¿quieres que te deje sonreír como él? ah güey ¿por qué es tan serio? ya se está descontrolando aquí un poquito se está descontrolando esto es para descontrolar mi argumento tiene muchas tiene mucha lógica cada bala se llama lógica mi argumento tiene mucha lógica L O G L O G no si es cabrón alguien lo van a rellenar de plomo viejita catriz cómo te la pasaste en este podcast super bien me preocupé me preocupé de que se agarraran a los greñazos dije pérense pérense pero esto me gustó me gustó Ana ya saben un gusto estoy feliz y estoy encantada de estar rodeada de gente super hermosa super chingona de streamers super chingones y pues nada con muchísimas gustas están aquí con ustedes chicos no creo mi amigo no creo es que me está poniendo un comentario acá dice entonces que la película de doble dragón queda como mejor adaptación de todas voy a cerrar este punto con algo bien pequeñito porque aquí va a haber la película de la película de doble dragón que todo mundo la ve y dices wey no tiene nada que ver con doble dragón es que la red la relacionan directamente con el videojuego de beat em up de billy jimmy que van a jugar no wey esta película que a mí me divirtió wey no voy a decir que sea la chingonera pero me divirtió por las cosas que hacen wey se refiere al juego que salió de neo geo doble dragón donde es como que de street fighter que se pelean entre ellos no el beat em up hubieran hecho la de estilo beat em up puta madre yo creo que si les hubiera quedado un poquito más fácil porque hacía grandes rasgos si alguien ha visto la película de the warrions los guerreros wey que apega bien cabrón a lo que fue billy jimmy porque fueron ellos solos contra el mundo wey y eso una película si hubiera quedado de lujo lastimosamente no fue el caso lástima lástima margarito exactamente entonces digamos una cosa ya terminamos despidámonos pero nombrando para ustedes cuál es la mejor adaptación de un videojuego o sea ya mandamos a la mierda a lo peor yo que digamos o sea para ustedes con la mano de corazón diga o sea así sea una mierda que ustedes piensen que diga el público así diga que Tom Raider de con con de Lara Croft o sea del 2001 fue una mierda pero a ti te encantó cuál para ustedes de cuál adaptación de videojuegos es su favorito y eso quisiera escuchar la película ajá adaptación 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 puede ser película serie de dibujos animados live action lo que sea cuál es su siempre cuál sea de un videojuego la mejor o que a mí me gusta un chingo a mí me gustan mucho las de recién nivel las animadas animadas a ni más ya sabían por dónde iban los tiros pero igual me realiza para mí me encantó la serie de castelvania la neta es para la gente que sabe y los que no saben nada güey les sentí les atrae les llama la atención la verdad para mí esa quedó bien hecha y aunque hay muchos detractores de la misma por ejemplo ahí está un claro ejemplo ok Fer dale cuál es tu adaptación favorita de videojuegos sigo lo mismo y sigo existiendo que es la mejor por todo lo que había abarcado anteriormente se metieron más a la historia se buscaron buenos personajes tiene a Pedro Pascal está hablando de Halo está hablando de Halo ah no es cierto Halo para mí la que está bien verga es que entre las y es por lo mismo como lo dije los personajes se buscan muy buenos personajes este se buscaron muy buenas historias abarcaron muy bien las historias que habían dejado de hueco en el juego este están rellenando con madre y es una serie que no nada más estás viendo lo que ya jugaste sino que estás viendo lo que no lo que no habías visto en el juego entonces con eso está bien verga para empezar entonces para mí incluso el origen del Cordyceps no hay pedo incluso el origen del Cordyceps o sea qué más quieres dale Dem Sensei cuál es el tuyo favorito perdón es que perdón es que perdón que ya quería quitar stream para radiar a alguien disculpa no así si vale lo que dice mi camarada se apiró entonces tío Albert para usted cuál es su adaptación favorita de videojuegos se está metiendo una transmisión de ahí medio medio extraña si quieres mira yo creo que no han comentado un ave nada más aquí me pusieron en el chat dice si vale las clásicas para él la mejor fue la primera de Mortal Kombat jugo jugo excelente todo vale todo vale la primera sí porque hubo dos pero la primera vale la actual la actual está más o menos la actual está muchísimo mejor que la primera pero nadie va a decir que el Kung Lao de los 90 era el Kung Lao de los videojuegos qué bestia mis respetos fueron a sacar el mejor Kung Lao Kung Lao Kung Lao o sea y el mejor Liu Kang también qué bestia igualito algo que me impacta mucho es que nadie ha tocado el tema y sonó a mame porque ahorita lo dije pero nadie tocó el de las tortugas ninja y eso no sí no sí lo dijo el osito el tío Albert lo dijo el tío Albert es que no habías llegado no habías llegado el tío Albert tocó lo de las tortugas ninja y los huevos o sea afirma excelente o sea fue el otro lado de la moneda fue una serie que quiso saltar a los juegos y lo lograron y lo logró y fue un buen error y antes de continuar algo que me gustaría saber bien chido así todos somos old school no sean mamones todos en algún momento vimos Yetix Fox Kids canal 5 el primer ranger rojo Jason V. Scott tú dices las series estoy entre Time Force y SPD yo tengo dos la continuación de la primera donde sale Lord Zed y directamente hasta Space son las que más me maman ah también toda la saga de Zordon toda la saga de Zordon o sea yo diría que para mí o sea mi top 3 si me dejas poner 3 en el Olimpo de los Power Rangers para mí son 3 en primerísimo primer lugar SPD excelente historia super serie en segundo en segundo en segundo lugar un empate entre Time Force y White Force de que tienen los mejores crossovers y las historias brutales rojo por siempre es una carta de amor a los fans y un besito en la cola a todos así toma o sea y en el puesto número 3 exacto y en el puesto número 3 le pusiera a como se llama a me voy a arriesgar Power Rangers Dino Trueno porque Dino Trueno porque porque una es es una excelente temporada que comparte tanto para SPD y para Ninja y para Ninja Storm y y tiene el regreso de de Tommy para ser el Ranger negro o sea completo miren ahorita que estamos hablando de Power Rangers les acabo de pasar o sea si pueden abrir la transmisión la mía y ya lo puse y vamos a escuchar algo de algo nostálgico a ver o sea aquí está el intro de Power Rangers Dino la del Dino Dino Church ahí está Dino Trueno un comentario del chat dice que aquí el que comentó dice que a él le gustó Dino Trueno de Power Rangers oh Space este es el soundtrack esperenme o sea el de Rains and now no no hee el de jonger jonger fury jonger jonger temaz jonger rescue rescue a la velocidad a la velocidad de la luz jaja Y después cuando llega Rocky, Aisha y Adam se fue a la mierda Mystic Force nunca me gustó Ninja Storm jugó Ninja Storm no me gustó tanto A mi tampoco me gustó Pero para los demás que se quedaron Operación Overdrive no me gustó para nada Y eso que hay putazos en una cárcel RPM No me gustó Samurai si estuvo bueno Samurai si estaba buena SPD SPD EMERGENCY Time Force Time Force Uuuuy Orwell no me gustó El Open Wild Force Wild Force con ganaderos Power Ranger Seo Dios wey El opening es brutal Si se pueden fijar El Power Ranger este wey He llegado al 68% wey Osea no he podido pasar del 68% Osea bueno también tengo No tengo manos wey Si no tengo manos para lo de menos voy a tener manos para esta madre Con los pies Ni pedo wey No y la neta Es una rola bien cabrona wey Osea Está muy cabrona wey Si abrimos de opening wey Para mi así el temazo chulada hermoso precioso Que se merece hasta un pinche Oro Oscar Grammy Todo lo que sea Y quitar a Bad Bunny wey De su chingadera pinche a trabajo wey Para todos los putos regatoneros ratones Cualquier canción de digimon wey Digimon 1 y digimon 3 No y digimon 03 también Si es que quieres ser tan bueno Si lo quieres de verdad Si Y el del primero wey De adventure wey Chulada del 0102 y 03 Excelente Si Si la verdad Bueno para que negarla wey La evolución Si si La evolución Ah wey a mi me encantaba wey Butterfly de No mejor Butterfly de Digimon 1 Cuanto ya has cantar a la Mimi wey Bueno 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 Como ven Si dejamos el tema de openings Para el siguiente capítulo Si 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 Para dejarlo así Más emocionante y más intrigante este capítulo Canciones Canciones de anime Canciones de anime De anime De videojue- No videojuegos no No De series De series No Sinceramente con intros Y caricaturas ¿Cómo ven Rosa? Excelente ¿Les parece? A quien se busca cinco canciones Las mejores cinco canciones para él y las dice ¿Y por qué? Ya se va Mira ahí dice Sí Cinco canciones y quince minutos para exponer Ah huevo Quiero que lleve Tema Desarrollo Y conclusión por favor Grupos de tres Si tiene treinta minutos ¿Puedo hacer cuatro? No Ahora va a ser No No porque me meten en broncas Para que te quince de tres Pero Y el que no vino Está reprobado Ya no puede Se va Es para Para mañana Para mañana No, no, no Para el siguiente El sábado Para hoy A las doce por favor Entonces Opinence 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 Es que se me metió el sonido del Clone Hero Y no los pude escuchar No, no O sea Bandas sonoras Tanto de series Como de películas O sea Cánceres que te guste Simplemente intros O sea puede ser de lo que guste Puede ser intros Puede ser bandas sonoras Por ejemplo La canción de Waterfly De evolución de Digimon No es una intro Es una canción de evolución No O puede ser una canción de pelea O sea Cualquier canción que a ti te guste Puede ser la idea Andale Andale El escenario de Guild Tan, taran, taran Tan, taran Tan, taran El El En mi primo el barro Sale Bueno Sale bandita Vamos a aquí darle la palabra a tío Peter ¿Cómo te sentiste tío Peter? No, espérate Y que me conteste Y que me conteste la pregunta que le dije O sea Que diga como estuvo Pero que también me conteste Cuál Para él Es la adaptación de videojuegos que más le gusta Es Verde Es que es que tengo O sea son muchas we Pero una Una así de Una así de bote pronto Yo creo que también Mortal Kombat we Es que Pero la nueva O la Es que Es que traigo un tiro we Porque la neta Es que las dos O sea en cuestiones de efectos we O sea de efectos nuevos we Pues obviamente la nueva le da dos tres bailes we A la otra we O sea pero en efectos en efectos especiales we O sea Es En historia también es un poquito más fiel Porque es una recuela Si 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 Pero yo me quedo con Yo me quedo con Yo me quedo con Mortal Kombat we Yo Perfecto Y pues como me la pasé Pues la neta banda Pues ya saben O sea ¿Mande? No le digo algo Creo que ya se conecto la cámara Ah No lo conocías Ah pues mi perro Pues estaba en stream pues Pues yo la neta Pues me la pasé muy bien we O sea la verdad Siempre es un placer estar con ustedes we La verdad que bueno we Tener casa llena we O sea estar todos we Todo el crew junto we Y sobre todo pues Opinar de De todo we Me la pasé muy bien La verdad Es como les repito Siempre es un gusto estar Estar con ustedes Y pues nada Nada bandita Hay que seguir echándole ganas we Vamos por muy buen camino La verdad Siento que esto va 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 muy 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 bien Y ¿Qué más? Pues nada más bandita Y ahora sí que ya Ya es tarde eso we Si no la mitad Si estuviéramos unos Eh Bueno yo hablo de mi caso Unos 10 años más No piso que ese cuarto we Pero no ya estoy Ya voy por el tercer piso we Mira la cámara Mira la cámara Entonces ya estamos de Sí 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 yo también ya Ya estoy medio medio Qué feo llegar a esa edad Tío Albert Láncele Láncele Qué feo llegar a esa edad chicos Qué feo Pero vean a mi tío Albert Como una lechuga Veanlo Veanlo a mi tío Albert Como una lechuga eh Qué feo Qué feo Sí Bueno Gracias 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 por las forras Bueno Gracias Bueno yo no me pude despedir apenas me iba a despedir no, sí, yo te iba a aventar fácil estoy muy agradecido por estar aquí con ustedes saben que son mi familia para las personas de TikTok, de Twitch de los demás compañeros que también los están viendo que gracias a Dios me han dado una vueltecita una disculpa si ya no he vuelto a hacer stream por el momento, estamos arreglando el setup, estamos arreglando varias cositas para traer las nuevas sorpresas y que sea todo mejor, pero de antemano, un gran abrazo un gran corazón, sigan a mis compañeros sigan a estas hermosas personas que tienen muy buen conocimiento y que me la siguen pelando por dos solo diré una cosa, por dos ve como tiene la espalda de tanto pelarla, pero bueno no hay pedo bueno, gracias no se olvide seguir a mis compadres a Fer lo encuentran en TikTok en Twitch como a Johan lo encuentran en Facebook como Vida Extra les recomiendo igual sus contenidos a Namesensei lo encuentran como tal igual en Namesensei en Twitch a mi compa este Tío Blue lo encuentran en Facebook como La Taberna del Tío Blue en Facebook y en Twitch y a mi compi bueno, todos son adictos a lo excepto Fer y al Tío Albert pero o sea a mi compi Tío Peter también la encuentran en Facebook como tal como Tío Peter en YouTube también y en TikTok ahí les recomiendo mucho mucho sus canales muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus pantallas esta noche y nada cuídense que tengan una hermosa noche y gracias por estar aquí compadres no se olviden el próximo sábado nos vemos aquí en El Archivado charlando con los camaradas chao 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 chao